Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Saludos y bienvenidos de nuevo, amigos. Por fin estoy de vuelta después de varias semanas. Y es que por temas de trabajo y otros proyectos, no había podido grabar ningún otro podcast desde hace ya bastantes días. Lo que sí que he podido hacer es avanzar, por ejemplo, en el pintado de mis ejércitos. Así que, si nada se tuerce, esta misma semana voy a colgar una nueva presentación de ejército. Concretamente, una gran hueste de Guerreros del Caos, monotemático, sobre Korn. Habréis visto también que he empezado a colaborar con el canal Leyendas en Miniatura. Y ahora, charlando con ellos acerca del hobby y teorizando sobre lo que nos puede venir encima con esta nueva edición de Fantasy llamada The Old World. Así que os recomiendo pasaros por su canal y echarle un vistazo. Pero hoy aquí vamos a recuperar la saga de Godric y Félix. Vamos a hablar de los varios relatos cortos que se han escrito sobre ellos. Y también, por otro lado, de sus apariciones fuera de las novelas tradicionales, del canon, de la historia tradicional. Hay mucha chicha. Y muchos de ellos nunca fueron traducidos al español. Así que os sugiero que os relajéis, que cojáis vuestro pincel y os lo toméis con calma. Porque hay historias para rato. Así que, ¡vamos a ello! En el último programa dedicado a esta pareja de héroes, los dejamos huyendo de un templo en Lustria, si recordáis. Era la novela Matagigantes. La séptima de esta saga. La séptima novela. Sin embargo, en lugar de seguir con el siguiente libro, este es el momento idóneo para explicaros ese montón de relatos cortos y novelas paralelas o complementarias a la saga. ¿Por qué ahora? Porque Matagigantes fue el último libro que salió de la pluma de William King. El siguiente libro es Mataorcos, de Nathan Long, y se ubica nada menos que 20 años más tarde en el tiempo literario. Es decir, no es que pasaran 20 años entre la publicación de Matagigantes y Mataorcos, sino que en la historia, entre estos dos libros, han pasado 20 años. Gotrek y Félix son 20 años más viejos. Durante estas dos décadas, Gotrek y Félix han viajado por casi todo el mundo, siguiendo con sus aventuras, y muchas de ellas se encuentran recogidos en estos relatos. Que además, por cierto, están escritos por multitud de autores, que sin duda alguna podemos ubicar dentro de este lapso de tiempo, dentro de estos 20 años. Aunque no están fechadas. Y tampoco no todas, como veremos. El problema es que ni Black Library ni Games Workshop han establecido nunca, con claridad, cuál es el orden de estas aventuras. Es un totum revolutum, donde ahí van echando novelas y, bueno, como hay 20 años que no sabemos qué pasa, pues lo ponen siempre en esa, o casi siempre en esa época. Y ni siquiera sabemos si todas ellas ocurren en el mismo universo temporal. Pero bueno, ya os contaré de qué va esto. Así pues, ¿qué es lo que tenemos, concretamente? Muy bien, pues entre finales de los años 90 del siglo XX y el año 2015, se escribieron 18 libros y 25 relatos cortos, procedentes de una docena de autores distintos, además de otras dos trilogías de personajes que proceden de esta saga. Esto en total. Esto es todo lo que tenemos sobre Gotrek y Félix. Muchas de estas historias pueden traducirse al castellano en forma de libros sencillos y, posteriormente, reunidos en ómnibus, los cuales siguen en venta e incluyen algunos de estos relatos cortos traducidos. Pero ni mucho menos son todos. Y lo que es peor, no están ordenados correctamente. Además, debido a varios factores, cambios de autor, cambios en el trasfondo, cambios de editor, muchos de los relatos no queda nada claro en qué momento de la historia de estos personajes se pueden ubicar. Así pues, sin enrollarme más, vamos a tratar de poner un poco de orden sobre todo esto. Vale, así pues, ¿cuál es el orden correcto de todos estos libros y relatos? Que es algo, por cierto, que me habéis preguntado a menudo. Lo primero que hay que tener claro es que las novelas canónicas de la saga son aquellas que empiezan por mata algo. Mata trolls, mata gigantes, mata zombies, etc. Y estas son 14, de las cuales ya hemos reseñado la mitad en este canal. Y entre una y otra es donde se inscriben la mayor parte de los relatos cortos, 22. Hay otros tres relatos que, como explicamos en el podcast número 9, aparecieron en libros de ejército de cuarta edición y no siguen esta línea temporal, ¿de acuerdo? Es decir, estarían fuera de la saga. Y por último, nos encontramos con cuatro novelas más, no relatos cortos, sino novelas enteras, que también ocurren en un universo, digamos, paralelo. Hablaremos de ellas en el último podcast que haga sobre Gotrek y Félix, pero en cualquier caso, ninguna de ellas ha sido traducida al castellano, como por ejemplo The Serpent Queen o Road of Schools. Así pues, aquí os voy a poner en imagen el orden que, según mi punto de vista, debería establecerse en esta saga. Y luego las vamos viendo una a una. Si estáis escuchando esto por iVoox, voy a poner esta lista, así como también en YouTube, en la descripción de este podcast. Si están traducidas, os voy a poner el título en castellano, de lo contrario, en inglés. Por otro lado, hay un par de bloggers que también proponen su orden, pero o no están del todo actualizados o simplemente no comparto su punto de vista. En cualquier caso, son una gran fuente de información respecto a este par de personajes y sobre muchos otros, así que os los recomiendo gustosamente. Uno se llama completegotrekandfélix.info y el otro se llama kalevalahammer.com. Ambos están en inglés. Si os fijáis en esta lista, hay dos relatos cortos que cronológicamente ocurren incluso antes que Matatrolls, que es el primer libro de la saga. Son dos precuelas que además fueron escritas hace relativamente poco. Y luego también tenemos un relato que se llama Un lugar de apacible encuentro que deberíamos intercalar entre las historietas recopiladas en ese primer libro de la saga. Así que vamos a empezar por lo más antiguo en el tiempo e iremos avanzando poco a poco. Por último, me reservo alguno de estos relatos para más adelante para simplemente ubicarlo en la misma línea temporal que vaya haciendo estos podcasts. Me explico, por ejemplo, hay un relato que se llama Matador del dios de las tormentas que se ubica entre mataelfos y matachamanes. Pues voy a comentarlo cuando hable de estos dos libros. Y ahora sí, vamos a por ellos. El problema del puente de los tres peajes Esta es una historia escrita por George Reynolds en una fecha tan moderna como 2012 y publicada en la revista Hammer and Volter número 24. Hasta el momento no ha sido traducida pese a ser el relato cronológicamente más antiguo que atañe de alguna manera a nuestra pareja de héroes. Se trata de una historia corta que transcurre apenas dos días después de que Félix se enfrente a su compañero en la universidad Wolfgang Krasner. Como sabéis, el duelo terminó con la muerte de Krasner y Félix expulsado de la universidad. Pero cuando Reynolds escribe sobre algo siempre hay mucho más bajo la superficie. Y también, como en otras ocasiones a este autor le gusta le gusta cruzar personajes de otras novelas. Así pues, en esta ocasión nos encontramos con el erudito detective Zaván Koninger junto con su ayudante halfling Bido que son dos protagonistas de otras novelas quienes han sido contratados por Gustav Jaeger para sacar de la cárcel a su hijo y evitar la ejecución de Félix tras el duelo. Con un método totalmente de Sherlock Holmes Zaván descubre que el duelo no ha sido tan simple como parece. Krasner, el compañero de Félix que terminó muerto era un espadachín notable de hecho mucho mejor que Félix y además era uno de los líderes de las revueltas sociales y antiimperialistas de los ciudadanos de Aldorf que defendía esta ideología por la vía violenta. Acción directa. Félix, por su parte que en esta época tiene 18 años también formaba parte de las manifestaciones pero, a diferencia de Krasner era un firme defensor de la no violencia para luchar contra la opresión del pueblo y sus panfletos empezaban a tener bastantes seguidores lo que a la postre condujo a un duelo a espada entre estos dos líderes con un objetivo común pero con ideologías con un método distinto. Y este duelo se produjo sobre el puente llamado de los tres peajes. En un contexto cada vez más violento y con Aldorf lleno de ciudadanos con ganas de revuelta Yaman empieza a inspeccionar el cadáver de Krasner y descubre unas pequeñas marcas en el cuello. A partir de ahí después de hablar con Félix que está en prisión y después de recabar información acerca de las revueltas y de sus líderes en los peores antros de la ciudad llega a la inequívoca conclusión de que Krasner era sólo un peón en una partida mucho más grande y además que fue envenenado durante el duelo razón por la cual acabó perdiendo la vida contra Félix porque en realidad Félix tenía las de perder era peor espadachín que su rival. Y detrás de todo esto detrás de todo este complot se encuentra una vampiresa llamada Kemala. Ya lo dice su nombre. Kemala. En fin, ya conoceréis a esta vampiresa del podcast de hace un par de meses sobre el clan Lamia. Zaban ya se había enfrentado a esta vampiresa en una ocasión anterior. El detective y su ayudante vuelven a la celda de Félix justo en el momento en que esta Kemala pretendía llevárselo con ella. Por suerte para los humanos Kemala es una apasionada de las artes como también ya vimos así que acepta dejar con vida a los tres a Zaban a Félix y a Vido a cambio de que Zaban le escriba uno de sus poemas. Y una vez la vampira se ha marchado Zaban se da cuenta de que en realidad todo esto era un montaje. Ha llegado a exactamente donde Kemala quería que llegara. Todo por un poema más en su colección. Es decir todo esto era un plan de Kemala para que Zaban le escribiera un poema. Y aquí termina este primer relato corto. Into the Valley of Death En el Valle de la Muerte Obra de Frank Cavallo y publicada en 2013 esta pequeña novela es una de las cuatro fantásticas historias incluidas en el volumen Gotrek y Félix Lost Tales. Su autor es poco conocido en la literatura warhammeril. Frank Cavallo de hecho es un abogado estadounidense reconvertido en escritor de misterio y novelas de terror. Bien en esta ocasión después de salir de la cárcel y de ser expulsado de la universidad la relación de Félix con su padre queda bastante apurada. Así que Félix abandona Aldorff en una literalmente una huida hacia adelante. se gasta la mayor parte de su dinero en cerveza de taberna en taberna y de pueblo en pueblo hasta llegar a Burbat. El caso es que en la peor taberna del pueblo se mezcla con la peor galaña de los parroquianos y termina siendo robado y apalizado por ellos dejando en medio abandonado en medio del gran bosque en la provincia de Talaveklan. Al cabo de pocos días rondando sobre por el bosque empieza a perseguirle una enorme bestia mutante una especie de lobo con púas sumamente grande que nos recuerda a esa miniatura mítica miniatura de Morhaime. Por fortuna acaba apareciendo una partida de caza de hombres y junto con Félix acaban derribando a la bestia y matándola. Se trata de cazadores del conde Otto von Halkern y liderados por uno de sus hijos llamado Draeder. Este Draeder resulta ser un recientemente nombrado mago amatista es decir del saber de la muerte. El soldado veterano que ayuda a Félix a matar a esta bestia se llama Ernst Erhard y si es el sargento del conde y que actúa también de guardaespaldas de su hijo. En este combate cinco de sus hombres han muerto contra la bestia y tres más tienen heridas considerables pero los otros cuatro han salido bastante mejor parados. Un enorme soldado con cara de peligroso llamado Strang y su joven hermano Thorsten y otros dos soldados curtidos Reinhard y Volker en efecto el primero se llama como el protagonista de la novela Reinhard y el segundo como uno de los protagonistas inesperados del fin de los tiempos pero dado el futuro que les espera no son ellos no son estos mismos personajes se llaman igual pero son otros en fin después de agradecer sinceramente la ayuda a Félix se hacen las presentaciones y resulta que Félix y Draeder von Halkern tienen bastante en común ambos son la oveja negra de la familia y tienen ganas de demostrar que pese a no seguir los pasos de sus padres pueden llegar a ser grandes hombres así que animado por la situación y dado que han perdido cinco de sus hombres Draeder le cuenta que esta partida de caza tenía la intención de liquidar a esta bestia que llevaba tiempo asolando los campos de su padre pero también se encuentran ahí por otra razón quieren recuperar un antiguo libro escrito hace muchísimo tiempo relacionado con la vida y la muerte un libro que su orden daría lo que fuera por tener el llamado libro de Ashur el libro de Ashur es un tomo que contiene innumerables conocimientos sobre la magia según le han contado de sus colegas en Aldor el último ser que lo tuvo en sus manos fue un misterioso hombre llamado Skecis un hechicero de magia oscura que anhelaba prolongar su propia vida para seguir acumulando más y más conocimientos y poder lo último que se sabe de él es que al final su cuerpo se marchitó y luego lo hizo su mente y que el libro debería estar en una torre dentro de una zona llamada las colinas estériles una torre que había construido este ser llamado Skecis ante tal historia los soldados arrugan la nariz no les gusta pero Draeder les asegura que ha hecho unos rituales mágicos para protegerlos de cualquier mal con su guadaña mágica y así pues se acaban adentrando en el llamado Valle de la Muerte que es el camino para llegar a las colinas estériles durante meses repito meses van avanzando por los frondosos bosques siguiendo el mapa del mago luchando contra todo tipo de animales y bestias que les van saliendo a su encuentro Goblins silvanos Tusgors incluso una tribu de trolls que los atrapa y acaba con uno de ellos hasta que Félix logra engañarlos y huyen de ahí por patas la magia de Draeder a veces es útil pero la mayor parte de ocasiones resulta altamente insignificante en comparación con los peligros que les acechan poco a poco los miembros de la expedición van cayendo incluidos Volker y Reinhard y falta poco para que el resto se canse del asunto y abandonen la campaña hasta que al fin abandonan los bosques y empiezan a subir unas montañas mientras los árboles van desapareciendo poco a poco y en este punto Draeder les anuncia que han llegado a las llamadas colinas estériles después de superar algunos obstáculos más finalmente los tres últimos integrantes del grupo Félix Ernst y Draeder llegan hasta un valle desolado es un lugar sombrío lleno de escombros de lo que parece ser las ruinas de un palacio élfico abandonado hace milenios además una niebla a ras de suelo se extiende por todo el páramo y empiezan entonces a encontrarse con esqueletos rondando por ahí en el centro de las ruinas aparece al fin la torre de esquecis pero tres grandes guerreros con armadura lo custodian aunque logran finalmente superarlos este combate se lleva a la vida del sargento Ernst con quien Félix había empezado a trabar una un rol de mentor y alumno y antes de morir en sus brazos Ernst le dice a Félix que no confíe en Draeder que no es quien dice ser a diferencia del resto de edificios de esa zona que están derruidos la torre parece construida por otras manos con otro tipo de arquitectura carece totalmente del estilo y la perfección de los elementos que han visto hasta ahora es más es terriblemente vasta adusta y entre entre los sillares aparecen huesos por todos los rincones es como si además de piedra cal o arena hubieran utilizado cuerpos como argamasa Félix y Draeder empujan sus pesadas puertas y penetran en su interior el mago amatista dice que el libro debería encontrarse en lo alto de la torre así que empiezan a subir y a subir y lo que desde fuera parecía una torre de no más de cinco o seis plantas en el interior es tres veces más grande a medida que van subiendo la niebla se arremolina alrededor de ellos y unas caras fantasmagóricas les empiezan a amenazar pero sin llegar a causarles daño físico sin embargo Félix se da cuenta de que estas voces llaman a Draeder por su nombre y le pregunta al respecto a lo que el mago responde nada que no se deje intimidar que sólo son tretas para detenerlos finalmente llegan a la biblioteca del antiguo mago ubicada en lo alto de la torre y sobre una mesa solitario encuentran al fin el libro de Ashur se trata de un volumen macabro como acostumbran ser estos libros el lomo son vértebras humanas está forrado con piel humana y como no escrito con sangre pero Draeder lo coge como una madre y lo haría con un bebé y es entonces cuando una de esas caras fantasmagóricas toma la forma de un viejo mago humano y llama traidor a Draeder Félix que hace rato que lleva dudando de sus intenciones exige a Draeder una explicación entonces de la discusión entre los tres entre Draeder Félix y este fantasma se desprende que en realidad Draeder nunca fue nombrado miembro de la orden amatista y el fantasma es el espíritu del mago de esta orden que le abrió las puertas en el colegio de Aldor y después de un tiempo tutelándolo quien le dio la oportunidad de entrar en la orden sin embargo Draeder fracasó no pasó las pruebas para empezar con su instrucción y luego de alguna forma logró matar a su mentor robarle su atuendo su libro y su báculo de guadaña cuando se enteró de la existencia del libro de Ashur pensó que esta sería la mejor manera de demostrar al mundo que estaban equivocados con él y que estaba seguro que se iba a convertir en el mejor mago de la historia entonces Félix al conocer la verdad entra en cólera tanto por las mentiras que le había estado contando como por la muerte de todos sus compañeros tan solo para satisfacer el ego personal de un niñato engreído así que saca su espada y le ordena dejar el libro donde estaba cuando están a punto de batirse van subiendo por una escalera hasta llegar a lo alto al tejado de la torre cuando entonces un trueno ensortecedor los tira al suelo y entonces aparece un nuevo jugador el propio Skezis convertido ahora en leche Skezis ha estado observando a los intrusos desde que llegaron al valle y sabe que Draeder quiere robarle el libro y convertirse en lo que él es ahora quiere suplantarlo pero no está dispuesto a ello y obviamente su poder es muy superior al de Draeder Félix intenta convencer al joven de dejar el libro y huir de ahí pero este no está dispuesto a hacerlo se encara con Skezis pero este le inmoviliza con un simple hechizo y empieza a devorarlo en cuerpo y alma en el fondo Félix sabe que Draeder no merece menos que esto por haberlos engañado a todos y llevar a la muerte a tantos compañeros así que sin nada que poder hacer se retira y Skezis se lo permite Félix no supone ninguna amenaza y no ha venido a robarle así que Liche deja que Félix abandone la torre mientras Félix a su vez deja que Draeder muera a manos de Skezis el relato termina con el poeta saliendo de la torre mientras sigue huyendo de lejos los gritos de terror y de dolor de su antiguo compañero bien tan solo mencionar que el objeto de esta historia el libro de Ashur no es una invención lo podéis encontrar en varias publicaciones de Games Workshop como un potente objeto mágico ahí nos describen que el libro que contiene nada menos que todos los encantamientos conocidos y que además tiene una voluntad propia que siempre acaba en manos de algún hechicero que pueda ser corrompido para aumentar así su poder el poder del propio libro como de hecho en esta historia ha ocurrido tanto con Draeder como con Skezis Cavallo también menciona de pasada que en el duelo contra Krasner también había una mujer de por medio y un insulto a la familia cosa que añade más salsa al relato anterior de Reynolds y con una mujer de por medio no se refiere a la vampira Kemala sino que había una chica dicho esto después de esta aventura Félix volvería a Aldorf para fomentar las para continuar con las protestas contra el impuesto de las ventanas las autoridades de la ciudad reaccionan enviando a la Rigswar y es entonces cuando Gotrek lo salva de morir aplastado por la carga de caballería y entrelazan así sus destinos la verdad es que es una pena que no exista ninguna publicación que novelice este pasaje pero bueno en fin luego después de esta historia vendría el primer relato de incluido en el libro Matatrols que se llama Geheimnisnak y entre ellos entre entre algunos de los relatos dentro del libro de Matatrols deberíamos ubicar el relato que viene a continuación llamado Un lugar de apacible encuentro este relato Un lugar de apacible encuentro fue escrito por John Brunner en los años 90 no he podido encontrar en qué año fue escrito exactamente pero fue en la misma época en que William King empezó a trabajar con estos dos personajes y por tanto antes de que la saga de Gotrek y Félix se convirtiera en una auténtica saga y de hecho no apareció en castellano hasta la publicación del primer volumen ómnibus en 2019 es decir como mínimo 20 años después de que fuera escrito en inglés supongo que la única razón de no ser publicado junto a Matatrols incluido en la novela Matatrols es que su autor no era William King pero bueno fue escrito en esa misma época en cualquier caso nos encontramos en algún lugar indeterminado del imperio donde Gotrek y Félix viajan en una diligencia y coinciden en el viaje con un ciudadano de clase alta también natural del imperio llamado Henkin este personaje les comenta que de joven había estudiado en un monasterio dedicado al dios Solkan que se ubica en estas montañas Solkan es una divinidad que si habéis escuchado el podcast dedicado a Brunner pues sabéis un poco más de qué va es un dios justiciero es un dios de la justicia pero en plan talibán que no deja pasar ni una es uno de esos dioses menores del panteón humano bien en efecto esa jornada de viaje termina en una pequeña población al pie de las montañas donde se encuentra el monasterio por lo que Henkin decide ir a visitar a sus antiguos profesores se sorprende al descubrir que nada ha cambiado incluso el portero sigue siendo el mismo así como varios de los profesores después de cenar sobriamente con ellos porque el dios Solkan también es muy austero le invitan a pasar la noche en una de sus celdas pero Henkin no logra pegar los ojos no logra dormir algo antinatural le inquieta hasta que al final decide levantarse de la cama y descubre que no es la única persona que se ha levantado todos estos hombres entre los que se encuentran sus profesores forman en realidad un culto secreto a Zinj y esa noche se disponen a realizar un ritual a su dios pero Henkin se ve arrastrado hacia ellos de alguna forma algo se apodera de una parte de sí y quiere tiene una voluntad de formar parte de ese ritual de ese culto de se ve empujado a su adoración y cuando entran en el templo sacrílego y Henkin está a punto de directamente vender su alma al dios que transforma las cosas un ruido atronador aparece en escena Gotrek tumba la puerta del templo con su hacha y empieza a sergar la vida de los adoradores del caos como si no hubiera un mañana mientras Félix arrastra a Henkin a un lugar seguro el destrozo del matador es tal que las columnas que soportan el techo empiezan a estremecerse el alboroto provoca la caída de un brasero y este provoca un incendio y el templo empieza a arder es entonces cuando Henkin pierde la conciencia al alba Henkin despierta con Félix a su lado a la ladera de la montaña se encuentran cerca del monasterio que ahora no es más que un montón de ruinas humeantes y en medio de los escombros reaparece Gotrek sacudiéndose el polvo y lamentándose de no haber encontrado su muerte esa noche el relato termina con Henkin agradeciendo a Gotrek y Félix que le hayan salvado la vida e invitándoles a una cerveza como dato curioso al inicio de esta historia se nos retrata a un Gotrek mucho menos ceñudo y taciturno de hecho se encadena un chiste tras otro es un Gotrek muy distinto al que estamos acostumbrados a leer y además y por primera vez se refiere a Félix por su nombre de pila y no lo llama humano como hace en el resto de la saga aquí podemos ver como de hecho estos dos personajes aún se están se están creando a nivel literario bien después de estas historias cortas llegarían los libros Matascavens y Matademonios terminando así con la primera trilogía de la saga el siguiente libro sería Matadragones pero antes sería necesario leer el relato que viene a continuación llamado Profecía en el año 2012 Ben McCallum escribió un relato corto que sería incorporado en el segundo volumen ómnibus de la saga de estos personajes no he encontrado nada más en relación a este autor ninguna obra ningún dato biográfico en Black Library tampoco tienen ninguna otra publicación y sin embargo su historia no está nada mal su historieta lo curioso es que no se trata directamente sobre Gotrick y Félix sino sobre dos de sus principales enemigos Kelmain y Loigor ese par de hechiceros gemelos seguidores de Zinx que ya aparecieron en Matadragones y que tuvieron un papel importante en Matabestias y posteriormente en Matagigantes Macallum nos cuenta que estos hermanos nacieron entre las tribus de bárbaros que habitan en los confines de los desiertos del caos y desde el precioso momento de su nacimiento el resto de su tribu se percató de que estaban tocados por algún dios sus dientes eran afilados su carne pálida y sus ojos de un profundo rojo carmesí Loigor vara dorada tenía además unas largas uñas afiladas de color dorado en su mano derecha mientras que Kelmain baculo negro las tenía de negro de un negro plateado en su mano izquierda y además ambos poseían una conexión mística entre ellos y eran capaces de comunicarse sin mediar palabra esta descripción coincide plenamente con la que nos dio William King en Matabestias pero en esta historieta que profundiza más sobre el carácter de ambos vemos a un Kelmain bastante diferente de Loigor Kelmain es solo un poco menos talentoso que su hermano en cuanto a magia pero en cambio tiene el carácter más fuerte tiene más autocontrol y es más decidido que su hermano lo interesante de este relato es que nos cuenta algunos de los pasajes de Matadragones y de Matabestias desde el punto de vista de estos hechiceros en la primera escena vemos como estos gemelos consiguen envenenar al dragón Skajalandir con piedra bruja mientras Loigor lo adormece con un encantamiento Kelmain le inyecta el veneno que penetra por su piel hasta mezclarse con su sangre en ese momento ya se encuentran acompañando al ejército de Arec corazón de demonio y sabiendo que están a punto de embarcarse a una invasión a Kislev así que su objetivo es utilizar al dragón para que ataque Karak Kadrin recordemos que es la fortaleza enana en las montañas del fin del mundo donde hay una especial concentración de matadores enviando al dragón a atacar esta fortaleza evitarían que los enanos acudieran en ayuda de los humanos una vez empezada la batalla sin embargo justo después de terminar el trabajo y de soltar al dragón Kelmain y Loigor entran en trance y les asaltan varias visiones y profecías de forma que no pueden controlar a la bestia para que ataque a los enanos no pueden dirigirlo en estas visiones ven como Félix poseído por su espada Karagul elimina al monstruo y desbarata sus planes cosa que como ya sabéis esto pasó en matadragones como ya contamos además también son conscientes de que con él viaja un enano un matador que porta un hacha de divino poder los los hilos del destino de Gotrek Gurnison se estiran y curvan alrededor de los de los gemelos en esta visión como si su presencia lograra estar fuera del alcance de cualquier deidad es decir los hilos del destino de Gotrek Gurnison no pueden ser controlados por ningún dios al menos que ellos conozcan Kelmain y Loigor no han logrado culminar así con su plan pero vuelven al campamento de Arek para reemprender la marcha sobre Prague quieren continuar con la guerra así que no le mencionan nada del asunto del dragón ni de Gotrek Gurnison en el siguiente capítulo ya se encuentran en Prague y el asedio ya ha empezado es ese momento en que Arek percibe la presencia de Gotrek y Felix y pide consejo a sus hechiceros estos le muestran una bola de cristal donde aparece la historia del hacha y de como Gotrek la encontró y que ya relatamos en ese podcast creo que era el podcast número tres o cuatro en este pasaje de unas pocas páginas hay hay alguna sutil diferencia pero diferencias importantes por ejemplo nos dicen para empezar que Gotrek era un señor de clan cosa que no sabíamos y también nos cuentan que cuando volvió de su expedición a los desiertos del caos se encaró con su rey se encaró con su rey por no haber sabido proteger a su familia entonces aquel rey vanidoso le condenó a muerte por ofenderlo a lo que Gotrek respondió matándolo tanto a él como a toda su guardia y esto bueno no es poca cosa recordemos que esa visión también enseña a Arek su propia muerte a manos del matador pero los hechiceros gemelos mintiéndole le aseguran que ese solo ese es solo un posible desenlace de los muchos posibles así que una vez Arek abandona la tienda Kelmain y Loigor se concentran precisamente en esa última escena y tratan de buscar la personalidad del matador así como la de la raza de los enanos en general por ejemplo su inquebrantable voluntad de hierro lo sagrado de sus juramentos la pasión y la determinación para el cumplimiento de su deber y la restauración del honor perdido todo esto es lo que ven en la mirada de Gotrek cuando en el momento en que en esta visión propina el hachazo mortal sobre el cuello de Arek corazón de demonio como ya vimos los hechiceros abandonaron a Arek hacia el final del asedio de Prague y regresaron a los desiertos del caos bien pues es aquí donde se reanuda la acción en un nuevo capítulo en este momento los hechiceros despiertan de una de sus visiones y de forma sorprendente se percatan de la presencia cercana de Gotrek sólo sólo de él está sólo no hay ni rastro de Félix ni de cualquier otro de sus compañeros pero en qué momento estamos cómo demonios ha logrado Gotrek llegar hasta allí y seguir su rastro lo cierto es que mientras se arrastra por la nieve a Gotrek el viaje le ha pasado factura y está débil así que Kelmaine y Loigor deciden igualmente aprovechar la oportunidad de que está débil para acabar personalmente con este dichoso matador así que se teletransportan a su lado se burlan de él y cuando éste se lanza por ellos entonces los gemelos se percatan de que en realidad no se trata de Gotrek sino de una ilusión sin mucho esfuerzo lo calcinan mediante un conjuro y al poco la sangre que cae de sus heridas empieza a coagularse y a dibujar una forma sobre la nieve una forma que parece un mapa en efecto es un mapa de la isla de Albion Kelmaine y Loigor lo toman como una señal y sin mediar más palabras deciden embarcarse hacia allí se teletransportan de nuevo y desaparecen pero justo cuando abandonan la escena el cuerpo del matador calcinado logra incorporarse de su cara quemada aparece el rostro de un ave mirando al cielo y con la voz o con las voces de Gotrek de Arek de Félix de Ulrica y de muchos otros la criatura pone voz a los pensamientos de los hechiceros gemelos mofándose finalmente unas alas emplumadas aparecen en la espalda del demonio llamando hermanitos a los gemelos y con sus voces recrea sus pensamientos que dicen así solo espero que hayamos tomado la decisión correcta espero que el espíritu que ha urdido esto haya terminado de divertirse esto es lo que están pensando Kelmaine y Loigor y que en la novela conocemos de boca de este demonio que había tomado la forma de Gotrek aquí acaba el relato con lo que a todas luces parece un señor de la transformación que se había convertido o que había tomado la forma de Gotrek y que ha dirigido a Kelmaine y a Loigor hacia Albion hacia su destino jugando con ellos bueno conocemos el nombre de dos grandes demonios de Zinj si es que realmente se trata de un gran demonio y conocemos a dos especialmente poderosos y relevantes en la historia de Warhammer Amon Chakai y Kairos Tejedestinos podría ser cualquiera de ellos o podría ser el cambiante no hay ninguna otra pista que ni mención posterior que nos ayude a calibrar a poder discernir de qué demonio se trata pero en cualquier caso es uno de estos juegos de Zinj en el que hay un plan detrás de un plan detrás de otro plan y así esta partida de ajedrez no termina nunca incluso jugando con sus propios seguidores muy bien después de estos relatos vendrían los libros mata dragones mata bestias mata vampiros y mata gigantes hasta encontrarnos en el punto de la historia donde lo dejamos en el último podcast vamos a retomar el hilo de los acontecimientos en orden cronológico a partir de aquí sea con novelas o sea con los relatos cortos pero bueno como ya os he dicho al inicio hoy nos vamos a centrar solo en los relatos cortos porque ahora vienen muchos si recordáis después de la gran batalla en la ciudad templo de los ancestrales en Albión Gotrek y Félix traspasaron un portal mágico que los llevó hasta un lugar desconocido cerca de una playa por otra parte el resto de sus amigos se habían dispersado ya en el libro anterior Ulrica se había sido puesta bajo la protección de esa condesa y Max y Snorri habían quedado aislados en Silvania el siguiente libro de la saga es mata orcos pero este se ubica nada menos que 20 años más tarde durante los cuales Gotrek y Félix han estado viajando por todo el mundo logrando un montón de hazañas y pasando por mil y una aventuras y es en este lapso de tiempo donde podemos ubicar la mayor parte de relatos cortos que existen pues claro 20 años dan para mucho bien el método que he seguido para ordenarlos ha sido principalmente geográfico es decir he tratado de encadenar cada historia con la siguiente en función del sitio donde transcurre la acción de forma que tuviera cierto sentido además aquí y allá aparecen algunas menciones a personajes o a pasajes anteriores que nos ayudan también a saber qué relatos acontecen antes y cuáles después si estáis escuchando esto por youtube veréis que incluyo un mapa para seguir su recorrido bien a decir verdad era más fácil saber dónde terminar esta lista de relatos que por dónde empezar sabemos que en matahorcos la siguiente novela gotrick y felix vuelven de catay así que vamos a trasladarnos paulatinamente hacia el este pero por dónde empezar la mención a una playa al final de matahigantes es muy poca información así que decidí empezar por el destripador de overwald ya que especifica que están al norte del imperio y me imagino que están en nordland y luego tratar de seguir los siguientes relatos con este método que os comentaba tanto geográfica como literariamente así que sin más vamos allá el destripador de overwald de la pluma de lowry golding en 2012 incluido en el tercer volumen omnibus en castellano apareció esta historia corta llamada el destripador de overwald en este relato corto nuestros héroes se encuentran de paso en un pueblo al norte del imperio llamado overwald en este pueblo hace algunos años que hay un asesino que anda suelto y que no solo mata a sus víctimas sino que además los destripa en una noche de tormenta mientras gotrek se encuentra en un antro de juego ilegal felix liga con una jovencilla con quien se pone a beber más de la cuenta en esta época felix está preocupado por ocultar su identidad en el imperio pues recordemos que son fugitivos y que y que están perseguidos por la justicia así que se presenta con el primer nombre que le viene a la cabeza Max Schreiber al día siguiente con un dolor de cabeza insoportable se despierta la luz del alba tumbado en la calle junto al cadáver de la chica a su lado la guardia del pueblo lo detiene de inmediato y lo meten al calabozo con la seguridad de que al fin han logrado capturar al asesino en serie gotrick investiga a su manera a ver si puede hallar al verdadero asesino pero este resulta ser el compañero de celda de felix este trata de amedrentar al poeta y se burla de su suerte pero felix aquí ya no es ningún chavalín así que le planta cara y finalmente llegan a las manos el asesino lleva una daga oculta y trata de matarlo pero es felix quien acaba matándolo a él entonces gotrick hace lo que sabe hacer que no es de investigador privado sino hacer que los problemas se resuelvan por la fuerza de sus brazos o de sus convicciones así que entra en los calabozos por las malas libera felix y ambos salen pitando del pueblo y aquí termina este relato como veis un relato muy corto pero aún más largo que el que viene ahora el siguiente se llama The Contest que este no está traducido al castellano que podríamos traducirlo como La competición se trata de un relato firmado por Jordan Ellinger y que creó esta esta pequeña historieta en el año 2012 junto con el relato Los parientes perdidos este es el más corto de todos apenas tres páginas para describir cómo Gotrek y Félix entran en una taberna de un pueblo ignoto y se enfrascan en una competición de bebida contra unos unos busca problemas la competición termina después de vaciar tres barriles de cerveza no jarras no barriles pero Gotrek no se da por satisfecho y y les arrea una paliza punto final muy bien Jordan gran contribución en fin no me extraña que nunca fuera traducido Bert Holtz Bert la barba de Bert Holtz se trata de un pequeño relato de Josh Reynolds del año 2013 y en este caso no está traducido Gotrek y Félix son contratados en Wolfenburg por un rico comerciante llamado Aldrich Berholt para que le acompañen a una antigua mansión de hecho para que actúen de guardaespaldas y le acompañen a una antigua mansión de su familia ubicado en Ostland en este breve relato se internan en una casa encantada en mitad de la nada que fue construido sobre un pequeño gráter de un meteorito de piedra bruja la tradición de la familia Bert Holtz dice que cada nuevo heredero debe acudir allí y coger un pelo de la barba del antiguo patriarca de la familia este hombre fue sepultado bajo la casa en la época de la invasión de Gorzor el Cruel es decir hace unos mil años bien pues después de limpiar la casa de hombres bestia pasan ahí la noche y es entonces cuando cuando aparece una bestia el viejo Bert Holtz no estaba realmente muerto cuando lo sepultaron ahí y por acción de la piedra bruja fue mutando hasta convertirse en un engendro lleno de pelo que arrastra a las criaturas que se acercan hasta sus fauces así acaba con el joven Aldrich quien en realidad había traído a Gotrek y Félix para alimentarlo porque ya sabía ese secreto pero Gotrek es un hueso mucho más duro de roer y mientras el matador va cortando todos los pelos que tratan de llevárselo Félix quema la casa y acaban acaban quemando también al monstruo punto final El funeral de Gotrek Gurnison Obra de Richard Salter en el año 2012 e incluido en el cuarto volumen Omnibus en castellano En esta ocasión Gotrek y Félix llegan al pueblo imperial de Kuttenholz persiguiendo a una liche llamada Pragarti que es un personaje que también aparece en algunas novelas de Klimberner Llevan meses tras ella pero no consiguen darle alcance Después de patear toda la ciudad en su búsqueda de forma infructuosa llegan a una posada para pasar la noche Después de cenar y tomar alguna cerveza se retiran a sus habitaciones cada uno a la suya Pero en mitad de la noche Félix se despierta por el ruido en la habitación de al lado la de Gotrek y cuando acude ver rápidamente qué es lo que está pasando se encuentra a Gotrek tumbado en el suelo inconsciente y con el pulso muy débil y a un hombre vestido de negro huyendo de la escena por la ventana El posadero no quiere saber nada del asunto y expulsa inmediatamente a Félix y el poeta pues no tiene más remedio que arrastrar el cuerpo inerte de Gotrek hasta la calle Por suerte para ellos dos cerca de la taberna se encuentra un boticario que accede a inspeccionar al enano Dice que ha sido envenenado con una toxina llamada reguezar y por suerte el boticario tiene el antídoto Sin embargo este antídoto funciona con una dosis de dos sustancias diferentes La primera le ralentiza el corazón al paciente para que el veneno no se expanda por la sangre de modo que durante una semana una semana entera el paciente parece que esté muerto y luego la segunda dosis el segundo producto es el propio antídoto Así que el hombre suministra a Gotrek ambas pociones y entonces a Félix se le ocurre una idea Organiza rápidamente un funeral como si Gotrek hubiera realmente muerto Incluso lo meten en un ataúd y es transportado hasta el cementorio donde un sacerdote de Mor oficia una pequeña misa Aparte de Félix el sacerdote y los porteadores del ataúd solo se presenta otra persona Ulrica Sí señores Ulrica Macdova Sin sorprenderse demasiado Félix saluda a su antigua amiga y amante ahora convertida en vampiro Al preguntarle por la muerte del nano el poeta responde que ha sido envenenado por un asesino pero que cree que la responsable última es la liche Pragarti Entonces Ulrica responde que ella también se encuentra aquí buscando a esta nigromante y le pide ver el cuerpo de Gotrek por si encuentra alguna pista Félix accede y pide a los enterradores que abran el ataúd Pero para su sorpresa en lugar del cuerpo del matador la caja está llena de bultos y de libros Alguien ha robado el cuerpo de su amigo y lo ha ocultado poniendo bultos dentro del sarcófago para que pareciera que estaba ahí dentro Félix y Ulrica se dirigen entonces a visitar el encargado de la funeraria con quien mantienen una tensa discusión Pero vaya después de enseñarle sus colmillos Ulrica consigue que confiese lo que pasó y es que vino una mujer acompañada de varios hombres en busca del cuerpo y obviamente esta mujer no puede ser otra que Pragarti Ulrica de hecho lleva varios días de ventaja a Gotrek y Félix en la localización de esta liche y guía a Félix hasta su guarida y por el camino le confiesa que sabe que Gotrek es que en realidad no está muerto Ulrica ahora convertida en vampiro es aún más lista que cuando era humana y ya lo era bastante En un viejo almacén abandonado dentro de la ciudad y escondido mediante una ilusión óptica Ulrica y Félix descubren al fin una sala donde unos acólitos están preparando un sacrificio Así que esperan detrás de unas cajas escondidos hasta que al cabo de unas horas todos los preparativos parecen estar listos Es entonces cuando aparece una figura femenina que preside el altar Bueno una figura femenina recordemos que un liche es un nigromante no muerto así que bueno una figura femenina hasta ahí donde puedas reconocer el cuerpo el esqueleto de un hombre o de una mujer Pero en cualquier caso al quitarse la capucha deja al descubierto su sonrisa cadavérica El objetivo de Pragarti es realizar un hechizo de gran potencia para acabar con todos los hijos primogénitos del imperio Es decir con todos los hijos mayores de todas las familias del imperio Y para realizar este poderoso encantamiento lo que necesita es sangre de un héroe muerto Y claro Gotrek en este sentido le viene al dedillo Pero por desgracia Ulrica y Félix acaban siendo descubiertos Así que Pragarti les invita a ser testigos de este sacrificio Pero de repente en el fondo de la sala se abre una trampilla y empiezan a asomar unas sombras peludas Scavens Cuando los hombres de Pragarti se dan cuenta se desata una batalla campal con docenas de hombres rata inundando la sala y Pragarti lanzando rayos con las manos para detener su avance Aprovechando el caos de la situación Ulrica coge a Félix por el brazo y se lo lleva de ahí Abandonan el edificio pero se quedan cerca en espera del resultado del combate Así que en cuanto cesan los gritos y los disparos vuelven a entrar El suelo está lleno de cadáveres de hombres y de Scavens pero no hay ni rastro ni de Pragarti ni del cuerpo de Gotrek Y tiene toda la pinta de que la liche ha logrado huir en cuanto las ratas estaban a punto de vencer y que finalmente éstas los hombres rata se han llevado al matador a su madriguera Sin dudarlo Félix y Ulrica se lanzan por la alcantarilla por donde habían entrado los Scavens guiados por la vista adaptada a la oscuridad de la vampira van siguiendo las cloacas de Kuttenholz hasta dar con una cueva que baja hacia las profundidades Tiene todo el aspecto de ser un túnel excavado por los Scavens A cabo de un rato finalmente Félix ve un poco de luz Al final del túnel se encuentra una gran cámara donde hay un montón de Scavens reunidos escuchando a su líder a Félix este ejemplar le parece le parece familiar es una criatura de pelaje gris con cuernos que luce una túnica y unas marcas distintivas sin duda se trata de un vidente gris pero no es Zankwer a sus pies se encuentra en efecto el cuerpo de Godrek y en ese momento el vidente gris llamado Nauclow está tratando de convencer a sus esbirros de la importancia de entregar el cadáver de ese enano concreto al consejo del estrefe por el cual se ofrece una gran recompensa y lo que propone el vidente es descuartizar a Godrek para así repartirse el botín ante este anuncio Félix se estremece y está a punto de saltar en busca de su amigo pero Ulrika le detiene y le muestra que la mano de Godrek se ha movido levemente el matador se está despertando y justamente cuando el vidente gris baja el puñal para clavarlo al cuerpo del enano Godrek levanta un brazo y agarra la mano del hombre rata Godrek despierta ante la atónita mirada de los scavens y cunde el pánico el vidente gris se larga de allí mediante un hechizo cosa que aún alarma más al resto de scavens entonces el matador recoge su cuchillo y empieza una carnicería la furia de Godrek es infinita e irrefrenable y al momento Ulrika y Félix se unen al combate cuando al fin logran salir de la madriguera sucios y cansados se detienen junto a un riachuelo cuando justo cuando empieza está a punto de despuntar el día entonces Félix comenta lo curioso de las coincidencias con Ulrika que supiera que Godrek había caído inconsciente que supiera con qué sustancia fue envenenado que el boticario justamente tuviera encima el remedio veloz como el rayo Godrek salta sobre Ulrika y le pone el cuchillo en el cuello y Ulrika termina por confesar fue ella quien envió al asesino para que envenenara a Godrek con el objetivo de que actuara de cebo y poder así capturar a Pragarti y el plan casi funcionó hasta que llegaron los descavens y Pragarti huyó de nuevo en ese momento Godrek duda si matar o no a Ulrika pero Félix le pide que no lo haga al menos por esta vez con un gruñido Godrek suelta a Ulrika y finalmente al alba vuelven a separar sus caminos de momento Muy bien el siguiente es un relato llamado Última Ronda escrita por Andy Smiley en 2012 e incluido en el tercer volumen ómnibus en castellano se trata también de un relato muy corto en el que Godrek y Félix se encaminan a Middenheim para deshacerse de un exicero seguidor de Nargel que posee la habilidad de cambiar de cuerpo la acción transcurre en una en una taberna para variar en la ciudad del Lobo Blanco donde está este hechicero pues realizando un ritual en el sótano de esta taberna pero este ritual se ve entorpecido por una pelea en el salón donde mueren medio centenar de personas y por la posterior investigación de un inspector de policía de la ciudad el hechicero logra acabar con este inspector pero al poco y de hecho al final final de la novela en las dos últimas páginas aparecen por fin Godrek y Félix y se encargan de él Deporte de sangre este cortísimo relato de cuatro páginas pertenece también a Josh Reynolds y fue escrito también en el 2012 y publicado en castellano en el primer volumen Ómnibus en esta ocasión ambos héroes se encuentran en el paso de Gisero uno de los caminos que unen el imperio con Bretonnia a través de las montañas grises en este lugar hay un pequeño poblado donde se realizan espectáculos de circo pero no me refiero a un circo de funambulistas y payasos sino a juegos gladiatorios a luchas de bestias y guerreros con una multitud de gente apostando por uno u otro rival resulta que el campeón actual es un enorme hipogrifo cubierto de cicatrices y al oír acerca del espectáculo Gotrek decide participar después de despachar a un basilisco el hipogrifo observa cómo se abren las puertas para dar entrada al matador la bestia embiste pero Gotrek se aparta de un salto Félix espera que de un momento a otro Gotrek descargue su hacha contra el cuello del animal pero en lugar de eso el matador lo que hace es subirse a su lomo entonces el hipogrifo se encabrita pero Gotrek está bien aferrado a sus plumas así que asciende hacia lo alto donde una malla evita que salga huyendo es entonces cuando Gotrek levanta al fin su hacha pero en lugar de atacar a la bestia desgarra la malla que se desploma y el hipogrifo logra salir de su cautiverio entonces el matador se deja caer en la arena a la arena mientras el público sorprendido empieza a inquietarse los guardias tratan de mantener el orden y los cobradores de apuestas empiezan a ponerse nerviosos Félix corre hacia Gotrek y le pregunta a qué ha venido eso a lo que el matador responde todos deberíamos tener la libertad de buscar nuestro propio destino humano y pasando su pulgar por el filo de su hacha dirige una mirada de odio hacia los guardias que vienen a por él ahora vamos a echarles una mano a estos imbéciles para que encuentren el suyo en fin toda una declaración de intenciones de lo que viene a continuación The Reckoning Ajuste de cuentas aquí tenemos otro relato que no ha sido publicado en castellano y que es obra también de Jordan Ellinger en el año 2000 que fue publicado en el año 2013 Ajuste de cuentas en este en este relato un poco más largo nuestros protagonistas zarpan de Miragliano en dirección a Lustria pero por desgracia porque me hubiera gustado mucho que llegaran hasta ahí a medio camino son abordados por un sumergible enano llamado Nautilus y los llevan detenidos hasta el puerto enano de Barakbar resulta ser que el libro de los agravios de Barakbar ha desaparecido de la cámara acorazada y esto por supuesto es algo muy serio dado que Gotrek diseñó la cámara en su diseñó esta cámara acorazada en su vida anterior a convertirse en matador cuando aún era ingeniero el rey de Barakbar Grundadrak y su corte creen que el único que podría haber abierto la cámara pues es precisamente él así que le acusan de haber robado el libro de los agravios sin embargo cuando Gotrek y Felix son conducidos a la escena del robo además de no encontrar ninguna prueba de la culpabilidad del matador encuentran algunos rastros Skaben junto junto a la gran estatua de Grimnir y a otros tesoros que hay en la cámara así pues decididos a resolver el asunto y a encontrar el Damath Kron de la ciudad se organiza una partida de guerra para recuperar el libro de manos de los hombres rata que todo parece indicar que son los culpables de haberlo robado este grupo de rescate por llamarlo de alguna manera está formado por el capitán del Nautilus llamado Norrie Wolfheim y sus dos mejores enanos obviamente también por Gotrek y Felix y también participa con ellos el antiguo aprendiz de ingeniero de Gotrek que se llama Malbach pero el padre de este joven enano de Malbach ha conseguido además alquilar una escolta de curtidos enanos formada por un señor de las runas llamado Ulgar su aprendiz Glorin y otros tres enanos veteranos para proteger a su hijo así pues esta decena de enanos junto con Felix se lanzan hacia los túneles inferiores de Barakbar en busca de la guarida Skaben a medida que avanzan más y más leguas la cantería de los enanos se ve más abandonada como si hiciera muchísimos años que nadie pasa por ahí ni se cuida de su estado pero cuando al cabo de varios días penetran en los túneles Skaben empieza el verdadero laberinto los túneles avanzan sin ton ni son dando giros que no parecen seguir lógica alguna durante los siguientes tres días se toman con algunos rezagados Skaben a los que eliminan sin problemas hasta que finalmente llegan a una gran caverna con un riachuelo en la parte más baja una de las cavidades que se abre desde ahí parece ser una antigua chimenea secundaria de lava y entonces Gotrek se fija en una parte de la pared donde pueden observarse las trazas de un contrafuerte de factura enana el señor de las runas dice que podría tratarse de Karaktam una fortaleza enana que aprovechaba la energía y el material de un volcán para fabricar sus armas y esto fue así hasta que el volcán entró en erupción según cuentan los supervivientes huyeron hacia las cercanas colinas de Barenka y ahí fundaron una nueva ciudad que se especializó en la fabricación de armas de una calidad buenísima sin embargo la ciudad no era autosuficiente y cuando empezó la guerra de la venganza las líneas de suministros y los recursos necesarios se desviaron hacia otros caminos dejando la ciudad empobrecida y finalmente olvidada por lo tanto estamos hablando de un Karak enano del cual prácticamente ya no quedaban ningún vestigio ningún registro y que terminó sus días hace más de 4.000 años bien al poco el grupo es atacado por un numeroso grupo de Skavens pero en lugar de matarlos trata de capturarlos con la fuerza de Kotrek y las habilidades de Ulgar logran ahuyentar a sus enemigos pero aún así estos hombres rata consiguen llevarse consigo a Glory que es el aprendiz de Ulgar decididos a rescatarlo se internan más y más en las profundidades hasta llegar a la propia Karaktam donde se encuentran con una escena esperpéntica se encuentran con un vidente gris que se llama Tazuk o Tazuk disfrazado de enano lleva una barba bostiza y piel enana arrancada de sus prisioneros sobre su pelaje ¿por qué hace eso? porque ¿cómo se le ha podido ir tanto la pinza a un Skaven? bueno el objetivo de Tazuk es poder entrar en la cámara del tesoro de Karaktam sin embargo hay una runa enana de gran poder y de antigüedad que protege esa sala tan grande su poder que cualquier ser vivo no enano que entre en aquella sala cae fulminado y muere al instante Félix se pregunta en silencio cómo sería el mundo si Karaktam hubiera subsistido y ahora en cada taberna enana del mundo hubiera una runa como esta en su entrada en fin por lo tanto ya no se trata sólo de recuperar el Damath Kron de Barakbar o de liberar a Glory sino también de evitar que los Skamen consiguen hacerse con las armas ancestrales que hay en esa cámara del tesoro de Karaktam y otra cosa más es posible que dentro de esa sala aún haya enanos que hayan podido entrar pero que se nieguen a entregar sus armas a los hombre rata es decir antes de que de que Tazuk decidiera disfrazarse de enano para intentar pasar por la puerta ha estado enviando a muchos enanos capturados a su interior para que entraran cogieran las armas y volvieran a salir y se las dieran pero muchos de los enanos no han salido han entrado en esta sala pero se han negado a entregarle las armas al Skamen y se han quedado ahí dentro ante la gravedad de la situación Norrie que es uno de los enanos del grupo decide enviar a uno de los enanos mercenarios de vuelta a Barakbar para alertar al rey y pedirle refuerzos para acabar con esta amenaza pero Tazuk no es el único Skamen disfrazado de enano otras alimañas han seguido su ejemplo incluso cortándose las colas y es más una de ellas un ejemplar especialmente grande y fuerte lleva una cresta anaranjada en la cabeza y su torso desnudo lleno de tatuajes estamos ante un Skamen matador en fin si tenéis un ejército Skamen aquí os dejo una gran idea para convertir para conversionar y tener una miniatura realmente única además de eso además de los tatuajes y la cresta anaranjada lleva también un gran martillo rúnico a dos manos y Hulgar el señor de las runas reconoce este arma como el martillo flamígero el sacrilegio que ha hecho este Skamen a ojos de los enanos no puede ser más bestia total que finalmente logran encontrar a Glory pero por desgracia han estado experimentando con él y está mutado horriblemente así que deciden que lo mejor que pueden hacer es matarlo cosa cosa que hacen con gran pesar enojados hasta límites ensospechados Félix traza un plan para vengarse se ponen en contacto con los enanos que aún siguen con vida encerrados en la cámara del tesoro a través del Grundlit y que es el Grundlit se trata del código minero de los enanos a través de pequeños golpecitos de martillo en la pared es como un código morse de los enanos de esta forma consiguen ponerse en contacto con ellos y ponerles en sobreaviso de que están ahí y que quieren ayudarles luego mientras Kotrek Félix y la mayor parte de enanos ataca por sorpresa a los Skaben y desvían su atención otro enano del grupo pero vestido de Skaben atraviesa sus líneas y logra llegar hasta la puerta de la cámara del tesoro allí logra abrirla de donde salen furiosos un montón de enanos armados con multitud de armas y armaduras rúnicas estos enanos están demacrados llevan años alimentándose de restos de alimañas de insectos están muy demacrados pero están también muy muy furiosos así que se produce una gran batalla donde Kotrek se acaba enfrentando y derrotando pero no sin dificultades a ese Skaben matador mientras el herrero rúnico Ulgar se encarga del vidente gris y venga así la muerte de Glory y mientras tanto pues el resto de enanos y de Skabens pues empiezan a liarse a tortas en ese gran salón con la muerte de sus dos líderes los Skabens que quedan entran en pánico pero los enanos no descansan hasta eliminarlos a todos esos enanos que habían salido de la armería se quitan los los yelmos y es entonces cuando se ven las penurias que han estado pasando hasta entonces famélicos y desnutridos una vez terminado el combate y muchos de ellos caen agotados al suelo por el esfuerzo Norrie entonces se dirige al atril para recuperar por fin el libro de los agravios de manos del vidente gris pero se da cuenta de que no lo es es una burda copia garabateada con signos y dibujos Skaben total que el damaz cron de Barakbar no está ahí es entonces cuando félix aporta de nuevo algo de de sobriedad al grupo y cree tener la respuesta del paradero del libro aunque para demostrarlo deben volver a Barakbar así pues los enanos supervivientes se pertrechan con las mejores armas y armaduras que encuentran en la armería y se dirigen de vuelta a la ciudad portuaria de los enanos bien pues resulta que en realidad el damaz cron nunca había salido de la cámara se encontraba dentro de la estatua de Grimnir junto a los cadáveres de tres ladrones de Skaben que lograron entrar en la sala del tesoro cuando cuando estaban trasladando el tesoro en esta en esta cámara en la época en que Gotrek finalizó su obra pero estos Skaben consiguieron el libro cogieron el libro cogieron muchos tesoros pero no encontraron la manera de salir de ahí así que se escondieron dentro del único sitio donde cabían que era la estatua de Grimnir así pues tema zanjado y a por una buena cerveza hay un dato interesante en este relato que termina aquí y es que justo antes de luchar contra los Skabens en Karaktam Félix consigue que Gotrek cuente cuál es la razón de su enemistad con el rey Grundadrak y con Barakbar y ahí va en palabras de Gotrek os leo directamente el fragmento el camino a Karakkadrin es largo y no viajé directamente al santuario de Grimnir después de Gotrek se apagó sus ojos se volvieron distantes aunque Barakbar no estaba directamente en mi camino fue uno de los lugares a los que vine antes de hacer el juramento me topé con un asaltante Drucci en un puerto sin nombre y cuando le corté el tercer dedo me dijo que el predecesor de Grundradrak había jugado su papel en el asunto de la muerte de mi familia Gotrek chasqueó los nudillos uno por uno mientras sus pensamientos volvían a los eventos que habían tenido lugar hace tantos años mis heridas aún estaban frescas y estaba loco de ira los guardias me reconocieron por mi antiguo empleo como ingeniero real y como aún no había hecho el juramento no se dieron cuenta del peligro que corría su rey dejándome entrar su rostro se torció en un gruñido y su puño chocó contra su palma cuando me encontró esperándolo en sus habitaciones él sabía por qué había venido ni siquiera llamó a sus guardias en cambio solo se rió como si fuera una gran broma lo dejé en un charco de su propia sangre pero no pude borrar esa sonrisa de su rostro se quedó congelada en su cadáver el corazón de Félix se enfrió Gotrek acababa de confesar que había asesinado había matado al anterior rey de Barakbar a sangre fría no era de extrañar que Grundadrak le hubiera echado un agravio ni tampoco que Norrie Wolfheim lo haya seguido por todo el mundo durante más de 20 años en fin más informaciones interesantes sobre el pasado de Gotrek Las dos coronas de Ras Karim obra de Nathan Long en el año 2006 y incluido en el segundo volumen ómnibus en castellano nos encontramos con este nuevo relato ubicado en Arabia justo antes de tomar el testimonio de la saga con su obra Mataorcos después de William King Nathan Long escribió un relato breve de nuestra pareja de héroes que sentaría las bases de sus posteriores obras y como digo en esta ocasión la acción se traslada a Arabia al inicio de esta obra Gotrek y Félix se encuentran en la isla de Sartosa un cubil pirata de mala reputación al sur de Tilea allí el matador escucha un relato de la boca de un mercader árabe acerca de una bestia llamada el horror acechante que había acabado con la vida de 50 hombres y cuya piel era indestructible así pues se embarcan en el primer bajel que zarpa hacia el sur y después de visitar la Shiek la ciudad de los corsarios y Kofer la ciudad de las especies llegan a Ras Karim en el interior de una taberna que se nos describe como sacada del Bagdad o Meia Gotrek y Félix siguen preguntando acerca de ese monstruo hartos de no conseguir información fiable ese día Félix se deja al fin seducir por una bella prostituta y se van a la cama mientras Gotrek sigue bebiendo algo parecido a la cerveza pero mientras Félix está trabajando duro en el piso superior empieza a oír ruidos de pelea e insultos en Casalit por lo que decide bajar y en efecto en el salón principal se encuentra a Gotrek refunfuñando y enfrentándose a media docena de hombres esto sería algo normal de no ser porque Gotrek parece estar sudando de esfuerzo y tambaleándose cosa que es realmente extraña Félix acude en su ayuda pero parece que el matador ha sido drogado y apenas puede mantenerse en pie finalmente son expulsados de la taberna y una vez en la calle son rodeados por unos soldados Gotrek no puede más y cae inconsciente al suelo seguido de Félix que recibe un golpe en la cabeza cortesía del tabernero a cabo de unas horas Félix despierta en una de las celdas con con barrotes de un largo pasillo y tiene vagos recuerdos de cómo llegó allí no hay rastro de Gotrek pero hay un montón de prisioneros en las celdas contiguas su vecino le informa su vecino prisionero le informa de que se encuentran las mazmorras del califa Falgedar il-Torisi un tipo despótico y cruel este vecino este prisionero se presenta como Halim il-Saredi el hijo del copero del anterior califa le cuenta que está prisionero por intentar rebelarse contra la tiranía del califa el intento fracasó y ahora está sentenciado a muerte es entonces cuando se oye el clamor de un millar de voces y Félix mira por la estrecha ventana de la pared posterior de su celda entonces se da cuenta de que se encuentra en el piso inferior de un gran anfiteatro donde los condenados a muerte salen a luchar en la arena contra el monstruo que preside el cir una terrorífica quimera así pues así es como ejecutan a los prisioneros en Ras Karim un espectáculo para miles de personas y presidido por el propio califa en ese momento se abren las puertas de la arena y sale el primer reo para luchar contra la quimera o mejor dicho para ser sacrificado a Félix le da un vuelco al corazón cuando ve que es Gotrek quien aparece en escena y además está desarmado aún medio conmocionado por el veneno pero lo suficiente lúcido como para saber a qué se enfrenta Gotrek avanza hacia la quimera mientras Félix observa impotente el matador no sólo está desarmado sino que además está encadenado segura de sí misma la quimera avanza hacia su víctima con sus tres cabezas rugiendo y chillando pero resulta ser que su víctima no se amedrenta y empieza entonces un combate a muerte debido al ángulo de su ventana Félix no puede ver todo el combate y no sabe si los gritos del público son para bien o para mal en un momento dado ve pasar la mantícora con Gotrek luchando contra las tres cabezas la quimera perdón más tarde tratando de estrangular la cabeza de león con las cadenas y finalmente rompiendo la mandíbula de la cabeza de águila y matando a la quimera el público ruge de éxtasis pero rápidamente un grupo de soldados aparece en escena y con más miedo que valentía lanzan una reta a Gotrek y lo devuelven a las jaulas junto a Félix una vez recuperado de las heridas Gotrek trata de romper los barrotes de hierro afirmando malhumorado que cualquier enano sabe reconocer un buen metal y que aquel no es un buen ejemplo de ello así que los barrotes empiezan a ceder bajo su fuerza y el carcelero se acerca a toda prisa a lo que Gotrek responde cogiéndolo por el cuello y estampando su cabeza contra los barrotes Félix recupera el manojo de llaves del carcelero y sale de su celda en medio de los gritos de los demás presos su vecino preso Halim Ilsharedi le implora que le saque de ahí Gotrek no se inmuta hasta que les dice que sabe dónde pueden estar sus armas así que lo liberan y salen de ahí a toda prisa mientras Félix arroja el manojo de llaves a los presos Halim los lleva fuera de palacio hasta una reunión secreta con algunos de sus compañeros aquella noche les dice que para recuperar sus armas no hay más remedio que derrocar al califa Falgedar y que juntos pueden conseguirlo sin embargo les advierte que al lado del califa se encuentra un hechicero poderoso quien le ha forjado una corona que somete a su voluntad a los soldados de palacio este objeto se denomina la corona de la serpiente la auténtica corona de Raskarim es la corona del león y no es mágica solo un símbolo de poder Halim quiere recuperar esa corona que probablemente se encuentre junto a las armas de Gotrek y Félix en la cámara del tesoro hartos de la ciudad Gotrek y Félix acceden a ayudar a Halim a derrocar al tirano para conseguir sus armas y seguir su camino y en efecto asaltan el lujoso palacio con un pequeño grupo de soldados fieles a Halim con el objetivo de ir directamente a por Falherar y su hechicero el ataque por sorpresa tiene éxito y luego logran sorprender al gobernante de la ciudad quien está protegido por un regimiento de guardianes de piedra animados por el hechicero un shabtis de tamaño humano digamos estos guerreros son formidables y su piel es impenetrable pero Gotrek logra eliminar al hechicero y el encantamiento se deshace pulverizando a los golems entonces Halim trata de quitar la corona de la serpiente de la cabeza de Falgedar ya que éste está empezando a controlar las mentes de sus compañeros pero la tiene bien cosida a la cabeza la guardia del califa está a punto de alcanzarles cuando finalmente arranca la corona y el cuero cabelludo del califa anulando por fin el hechizo que controla sus tropas entonces Gotrek hace una broma coge una porra y le dice al califa querías entrar en mi cabeza ahora yo entraré en la tuya y le hunde la porra en la cabeza de Falgedar Halim se dirige entonces a todos los soldados y les anuncia que la vida del tirano ha acabado y que ellos no son sus enemigos sino que lo que quieren es terminar con la tiranía no quieren derramar más sangre ordena así que a los a sus lugartenientes que difundan la noticia por el palacio para que se detengan los combates hasta que finalmente la situación se tranquiliza y tal y como había prometido conduce a Gotrek y Félix hasta la cámara del tesoro en busca de sus armas y de la corona del león pero entonces se produce una traición uno de los camaradas de Halim desea el trono la corona y la prometida de Halim para sí mismo así que encierra a Gotrek y Félix y Halim en la cámara del tesoro y activa una trampa que despierta al guardián del tesoro una enorme serpiente sin embargo esta no es rival para Gotrek y finalmente el monstruo y el traidor acaban mordiendo el polvo así que el relato termina con la coronación y la boda de Halim y el agradecimiento público a Gotrek y Félix a quienes entrega una generosa cantidad de oro y les desea suerte en sus siguientes aventuras La hija de mano roja En esta ocasión volvemos a la pluma de William King en un relato bastante largo dividido en cinco capítulos Se trata de una historia escrita en el año 2003 y publicada en castellano dentro del tercer volumen Omnibus En esta ocasión Gotrek y Félix han partido de Arabia sobre un barco a vapor enano llamado Martillo de Tormenta y capitaneado por un enano de mano de garfio llamado Ahabson Un guiño obviamente al capitán Ahab de Moby Dick Félix dice que tenía ganas de dejar atrás Arabia y sus cito tumbas pobladas por nigromantes no muertos laberínticas ciudades princesas condenadas traicioneras danzarinas y tesoros ocultos Así pues zarpan de Quadir en dirección a Barakbar con las últimas monedas que les quedan de la tumba de un tal Sulmander En cualquier caso después de unos días de navegación se topan con un gran barco de piratas orcos Al manto de estos está el capitán Urak Colmillo de Oro una auténtica leyenda viva en las costas de Arabia famoso por su crueldad Félix advierte al capitán Ahabson de la diferencia de tamaño entre ambas naves a favor de los orcos pero el capitán le responde que si se trata de Colmillo de Oro de buen seguro que lleva tesoros en sus bodegas y que por lo tanto le atacarán El problema es que el navío orco cuenta también con una gran catapulta y con un chamán que dirige los lanzamientos de esta para que den en el blanco De esta forma empieza una batalla naval cerca de una isla en la que finalmente el navío orco es destruido y su tripulación aniquilada aunque a un alto coste El barco de vapor enano ha sufrido serios daños y la mitad de la tripulación enana ha muerto Además durante el combate Félix logra rescatar a una prisionera humana de las garras del capitán orco aunque el propio capitán aunque el propio Colmillo de Oro logra huir La prisionera dice llamarse Calla Murillo procedente de Tobaro Era la capitán del barco La Gaviota Dorada y se encontraba en busca del tesoro de Manos Roja hasta que los orcos asaltaron su barco Esta es su historia Entonces mataron a toda la tripulación de Calla y se quedaron con ella para que les llevase hasta el tesoro Calla dice que el pirata Manos Roja era en realidad su padre y que ahora sólo ella sabe la localización de su tesoro justamente en la isla que tienen enfrente El capitán Ahabson que ha oído hablar del tesoro propone a Calla repartirse el botín a cambio de que los lleven hasta él Y así lo hacen Muy bien La isla entonces es una isla volcánica y tropical con mucha selva y estratos de lava solidificada Una vez en tierra una parte del grupo se dedica a enterrar a los enanos que han muerto en el combate naval mientras otro grupo con Félix Gotrek y Katya decide investigar los alrededores Durante el paseo un temblor en el suelo los pone en alerta Parece que el volcán no está totalmente dormido Katya cuenta a sus compañeros que su padre dejó el tesoro en las ruinas de una ciudad muy antigua en el interior de la isla y que un monstruo guardaba una gema mágica También encuentran rastros de orcos cerca de una atalaya destruida entre los árboles de la jungla Muy bien Al cabo de un rato el grupo vuelve a la costa donde permanece anclado el martirio de tormenta donde Ahabson y sus ingenieros están tratando de reparar el barco Así pues a la mañana siguiente un grupo de enanos con Gotrek y Félix y Katya al frente se disponen a buscar el sendero que debería conducirlos hasta esta antigua ciudad y por lo tanto hasta el tesoro de Manor Roja Caminando por la selva aquí y allá van encontrándose rastros de la presencia de orcos pero no parecen huellas recientes Finalmente dan con el sendero un camino construido que a Félix le recuerda a los pasillos de los ancestrales y a la ciudad de Arbión Así que todo parece indicar que antaño los ancestrales tuvieron una morada en esta isla o como mínimo los hombres lagartos y así lo confirma la enorme ciudad a la que llegan al día siguiente una ciudad repleta de edificios de palacios de templos y ziburats parcialmente cubiertos de jungla Katya informa al grupo que el tesoro se encuentra escondido en el palacio central de la ciudad pero Félix Félix desconfía de ella parece que sabe demasiadas cosas pero les cuenta demasiado pocas mientras avanzan por la ciudad en ruinas ven a numerosos grupos de orcos y de goblins que merodean por ahí y con ellos también se encuentra Urak colmillo de hierro perdón colmillo de oro quien también ha logrado arribar a la isla así que convencen a Gotrek para que primero les acompañe hasta el tesoro antes de lanzarse al combate contra él en busca de su muerte a lo que el matador accede al fin y al cabo hay algo que no le cuadra en toda esta aventura y así finalmente llegan al palacio principal y pasan por una serie de pasillos y puertas secretas durante el trayecto se dan cuenta de que la ciudad se encuentra justamente encima del cráter del volcán y de que hay lava circulando por los pasillos más más hondos finalmente Callia abre una puerta secreta situada en una pared y se abre ante ellos una cámara repleta de tesoros miles de objetos de monedas de piedras preciosas se amontonan en esa sala a los enanos están a punto de saltárseles los ojos de las órbitas y Félix observa que en medio de la sala hay un estanque de lava y en el centro de este se eleva un pedestal con una enorme piedra preciosa con propiedades manifiestamente mágicas mientras los enanos empiezan a llenarse los bolsillos Gotrik y Félix recelan de Katia que se dirige directamente a coger la piedra preciosa del pedestal en ese instante la lava del estanque empieza a moverse y a elevarse hasta formar una figura de dos metros y medio un elemental de fuego que dice ser el guardián de la piedra nombrado por los ancestrales y que aconseja a los recién llegados que se aparten de ella empieza entonces un combate entre Gotrik y este elemental mientras el resto del grupo tratan de apartarse de su camino el duelo parece igualado porque aunque el matador es un guerrero excepcional el elemental es más fuerte y está hecho de lava por lo que regenera rápidamente sus heridas en un momento dado Félix acude en ayuda de su compañero y lanza una estocada a la criatura esta se gira para atacar al poeta y el momento es aprovechado por Gotrik para asestar un hachazo impresionante que parte en dos al monstruo moribundo el elemental ve como Katia está a punto de coger la piedra de nuevo y les advierte de que la piedra no es solo un tesoro en sí misma sino que es el objeto que a través de la magia evita que el volcán entre en erupción y engulla la ciudad pero entonces Katia lanza un hechizo que fulmina el elemental y con una risa malvada le da las gracias a Gotrik por haber podido derrotar al monstruo que no pudo vencer el pirata humano mano roja ni el orco colmillo de oro se revela entonces la verdadera identidad de Katia una bruja que había manipulado a varios piratas para poder hacerse con este botín Gotrik y Felix son conscientes al fin de su error y tratan de coger a Katia pero esta desaparece con la piedra gracias a un hechizo en ese momento unos temblores sacuden la ciudad y la lava del volcán empieza a ascender la huida de la ciudad a toda prisa es ardua y difícil porque numerosos orcos y goblins liderados por el propio Urak les impiden el paso por suerte Gotrik y su hacha acaban con todo ser de piel verde que se interpone a su paso y finalmente logran huir una vez fuera desde lo alto del cráter del volcán echan la vista atrás para ver como la ciudad es devorada por la lava antes de dirigirse a toda prisa hasta el barco y salir airosos por los pelos y aquí finalmente acaba la aventura esta vez con esta bruja Katia pues habiendo triunfado contra contra Gotrik y Félix y habiéndolos engañado para conseguir su bote El talismán del tileano David Geimer escribió en 2011 este pequeño relato que está traducido al castellano e incluido en el segundo volumen Omnibus de la traducción en español este breve relato se ubica dentro de una invasión en una ciudad de nombre desconocido de las tierras yermas el relato está contado desde el punto de vista de una rata de clan Skaven Siskrit y se desarrolla en el interior de una a ver si lo adivináis de una taberna evidente Gris Zankwal y el señor de un clan Skaven que tampoco es mencionado han ordenado destruir esta ciudad y conseguir un talismán mágico a manos de un comerciante estaliano llamado Ambrosio Siskrit es uno de los encargados de llevar a cabo la misión y en efecto consigue que Ambrosio le entregue el medallón mágico antes de arrojar a su propiedario por la ventana pero para su desgracia en esa taberna se encuentra otros inquilinos están Gotrek y Félix quienes están defendiendo el edificio contra la Marea Skaven y consiguen eliminar a uno de sus cabecillas Siskrit intenta escapar hasta que Félix le corta el paso el poeta le lanza una estocada pero el talismán protege a su portador con un escudo mágico por desgracia para el Skaven esta magia no resulta tan efectiva contra el hacha de Gotrek y Siskrit termina partido en dos y el talismán destruido mientras los dos compañeros salen a la calle para reanudar la lucha bueno lo cierto es que se trata de una historia muy breve que no aporta nada a la saga Marriage of the Moment Matrimonio temporal en 2012 Josh Reynolds escribió este pequeño relato que no ha sido traducido al castellano en esta ocasión Félix despierta en el interior de una carreta después de una noche de borrachera Gotrek y otro hombre están conduciendo el vehículo desde Solberg un pequeño pueblo al sur de los reinos fronterizos hacia las montañas del fin del mundo según se va aclarando su cabeza a Félix le cuentan que la borrachera del día anterior tuvo como consecuencia la firma de un contrato de matrimonio entre Félix y la sobrina de un noble de la región a cambio de una dote en oro un asunto por cierto en el que Gotrek tuvo bastante que ver vaya que les prometieron oro como dote para que Félix se casara con alguien y Gotrek empujó al borracho poeta a firmar el contrato aprovechando que estaba como una cuba obviamente eso no sienta nada bien a Félix que quiere bajarse de inmediato pero Gotrek ha dado su palabra y hay que cumplirla lo cierto es que Gotrek pensaba que en un matrimonio temporal que por lo que se ve por lo que dicen en este relato es algo habitual en los enanos todo muy pragmático pero claro en los humanos la cosa no funciona así otro detalle importante es que ya le han dado una moneda a Gotrek y no es una moneda cualquiera no es una moneda imperial ni enana sino que proviene de la antiquísima ciudad de Murkain y si no sabéis de qué ciudad se trata corred ahora mismo a escuchar el podcast dedicado a Ushoran y al clan Strigoy bueno pues el problema o mejor dicho el primero de ellos es que la novia de Félix llamada Esme es un halfling el segundo tema es que hay otros pretendientes todos ellos también halflings el noble de la fortaleza y tío de la novia es consciente de que todos los pretendientes han venido por la dote así que para poder escoger a uno de ellos van a tener que meterse en una cueva bajo las montañas que rodean la fortaleza su dios el dios de esta zona denominado Jabas decidirá quién encuentra el tesoro de la dote y por lo tanto aquel quien se convertirá en el marido de Esme como era de esperar este tal Jabas resulta ser un monstruo que vive en la caverna y dicha caverna se trata de los restos de un puesto de vigilancia avanzado de precisamente la civilización de Murkain mientras Gotrek y Félix avanzan se encuentran por estos laberintos dentro de la montaña se encuentran con Esme y al mercenario humano que los trajo hasta allí que tratan de encontrar al marido de esta su marido anterior resulta que estaba casada no solo al marido sino también al tesoro mientras van avanzando empiezan a oír gritos de pánico y de dolor de los pretendientes que van cayendo hasta que finalmente se enfrentan a la bestia ¿y qué tipo de bestia se trata? pues de un escuerzo alado una bestia abotargada con cuerpo de sapo cabeza de insecto alas de murciélago sangre venenosa y que puede fulminar con la mirada en fin si esto no es caos que puede serlo con la ayuda de Félix Gotrek no tiene demasiados problemas en acabar con ella y en la misma sala de la caverna encuentran un pasadizo que comunica con la sala del tesoro tampoco es el rescate de un rey pero hay suficiente oro como para vivir plácidamente el resto de sus días bueno después de varios giros de guión engañados y emboscados nuestros héroes al final se enfrentan al noble Halfling al tío de Esme y a sus secuaces que estaban utilizando a Esme como títere al final consiguen salir de ahí con algo de oro con un mapa con la localización de otros enclaves de Murcaín y rescatando a Esme y a su marido fin del relato El matador y su honor El siguiente relato pertenece también a Nathan Long fue escrito en 2012 y para ser un relato corto supera también las 90 páginas y aparecen en el y está traducido en el tercer volumen Omnibus Muy bien después de pasar por Ekrund la antigua fortaleza enana en las montañas del espinazo del dragón Gotrek y Félix viajan hasta la ciudad enana de Karak Asgal ubicada en una meseta de las montañas del fin del mundo Después de la caída de Karak Ochopikos muchos siglos atrás otras fortalezas enanas meridionales corrieron la misma suerte y ese fue el caso de Karak Asgal pero los enanos no abandonaron completamente su hogar fundaron una ciudad en la superficie llamada la fortaleza de Skalf en referencia al famoso Skalf Matadragones que procedía de esta ciudad y decidieron permitirle acceso a las minas de de Karak Asgal a cualquier aventurero en busca de tesoros y aventuras previo pago de una tarifa por supuesto es como ir pues a Portaventura pero con el riesgo de morir rápidamente los cazatesoros empezaron a llegar y se formó una aldea humana una tercera ciudad en las cercanías en las cercanías de la fortaleza de Skalf llamada Puerta Muerta lo que inicialmente era un campo base para abastecer de víveres y suministros se ha convertido actualmente en un centro de tabernas palestras salones de juego y prostíbulos de toda clase nuestra pareja de héroes ha llegado ahí después de oír rumores acerca de una una araña que está causando estragos en el interior de la fortaleza pero antes de penetrar en las minas entran en una de las tabernas de Puerta Muerta y allí conocen a otro matador llamado Agnar y a su cronista humano Henrik Daschke de Talopheim así que por una vez Félix encuentra a alguien que sí comprende su situación porque al igual que Kotrek y Félix se tratan de un matador y su cronista aunque bastante bocazas Henrik les cuenta cómo está la situación en Caracas-Gal recientemente un cabullo orco ha logrado reunir a varios clanes bajo su liderazgo y está expulsando a los enanos de los pocos reductos que aún mantienen bajo la montaña e incluso tiene la intención de destruir la fortaleza de Skalf el el Zayn es decir el rey o reyizuelo el señor de clan Thorgrim que no Thorgrim que es el el señor del clan de de la fortaleza de Skalf está organizando un ejército para liquidarlo y en ese momento no deja que nadie entre en Caracas-Gal si no es para enredarse a su ejército es decir lo de buscar botín y aventuras se ha acabado si alguien quiere ahora entrar en Caracas-Gal será para luchar al lado de este señor del clan para enfrentarse a este ejército de orcos muy bien al día siguiente Kotrek y Félix se trasladan efectivamente a la fortaleza de Skalf y comprueban que la ciudad enana es totalmente distinta del tugurio humano de Puerta Negra sus calles y sus edificios son de una factura exquisita y ricamente ornamentados incluso ostentosos y ahí se enrolan al ejército de Thorgrim que partirá a la mañana siguiente con unos 300 enanos y 200 aventureros humanos sin embargo tanto a Kotrek y Félix como al otro matador y su cronista les asignan una misión especial deben descender a Caracas-Gal por un por un pozo al al otro lado de la entrada principal porque su objetivo es bajar y asegurar el transporte de varias máquinas de guerra e irán acompañados por el ingeniero jefe Migronson algunos de sus aprendices y un puñado de atronadores como escolta muy bien pues esto es lo que hacen y una vez abajo no tardan en tropezarse con los primeros problemas una horda de necrófagos les cierra el paso hasta el salón principal que es donde deben reunirse con el resto del ejército de Thorgrim bueno a partir de ese momento empiezan a sucederse una serie de escaramuzas entre el grupo de héroes y varias facciones enemigas los dichos necrófagos pieles verdes hombres rata además durante el transcurso de las aventuras logran colocar los cañones en su sitio para que puedan apoyar a los enanos de Thorgrim en el salón principal de Caracatgal porque la idea es atraer hasta ahí a los pieles verdes y emboscarlos pero durante estos choques Migronson y la mayor parte de los enanos acaban muriendo o retirándose de forma que Gotrek y Félix y los otros dos Agnar y Henrik prosiguen solos cada vez descendiendo más y más hacia las entrañas de la montaña durante todo este tiempo un francotirador Skaben intenta matarlos en repetidas ocasiones y de hecho consigue herir a Gotrek en un brazo pero el verdadero enemigo lo tienen entre ellos el cronista de Agnar Henrik es en realidad un traidor que se ha aliado con los Skabens y con el dueño de la posada donde se conocieron para eliminar a los enanos y hacerse con el control de la fortaleza de Skalf a lo largo de su trayecto ha ido comiéndole la oreja a Agnar para que se enfrente a Gotrek que si le ha quitado su muerte honorable en los combates recientes que como se puede ser un matador honorable si sigue con vida después de tantos años todo porque ve en Gotrek a un peligro potencial para sus planes finalmente sus actos acaban enfrentando efectivamente a Agnar contra Gotrek pero Félix que lleva desconfiando de él desde que entraron en la fortaleza descubre sus planes y Henrik huye antes de que puedan cogerle y es entonces mientras lo persiguen que aparece una horda de Skavens y la gran araña a la que Gotrek quería eliminar se trata de una araña blanca enorme suponemos que un Aragnarok con un brujo Skaven a sus espaldas y una enorme bomba de piedra bruja a su lado mientras el ejército de hombre rata prosigue su avance y empieza a subir para atacar al ejército principal de los enanos de Thorgrim Gotrek y Agnar se baten contra el monstruo y su jinete por su parte mientras tanto Félix ayuda como puede lanzando piedras al brujo Skaven e impidiendo que realice hechizos contra los matadores cuando no tienes nada más en las manos pues es lo mejor que puedes hacer tirar piedras nunca falla finalmente logran acorralar a la araña y empujarla hasta un andambio donde el choque de su masa corporal provoca el desprendimiento del techo y queda sepultada rápidamente los tres héroes vuelven atrás y se dirigen al salón donde Thorgrim aguarda a los pieles verdes para avisarle que los Skaven van a atacarlo por la retaguardia consiguen avanzar a los hombres rata rompiendo los cables de un elevador y subiendo a toda pastilla así que finalmente logran alcanzar el salón donde las tropas de Thorgrim y del caudillo y del orco ya han empezado a luchar los matadores y Félix se unen al combate y justo cuando logran alcanzar al rey enano para avisarlo de que están llegando los Skavens por su retaguardia estos aparecen en escena en la balaustrada donde habían dejado la artillería una artillería que por cierto estaba causando estragos en los orcos Kotrek y Agnar se lanzan a por ellos para intentar evitar que sigan entrando por la brecha que han abierto en la balaustrada Agnar se enfrenta a una enorme rata ogro provista de guadañas en los brazos mientras Félix se encarga de los guerreros de clan y Kotrek apunta un cañón al techo de la grieta para provocar un desprendimiento Agnar finalmente es alcanzado por las guadañas de la bestia aunque con sus últimas fuerzas logra acabar con ella entonces Kotrek dispara el cañón y en efecto el techo se derrumba tapando la brecha e impidiendo la entrada de más escabins en la batalla mientras la lucha principal entre enanos y pieles verdes sigue en el salón así que no contento con sus hazañas Kotrek se lanza por el caudillo orco salta desde el balcón que ocupaba la artillería directamente sobre el caudillo y lo destroza añadiendo otra víctima más a su colección entonces la lucha parece decantarse poco a poco al bando de los enanos pero la última sorpresa aún les aguarda con un estruendo la gigantesca araña blanca y su jinete escaben aparecen de nuevo en la contienda no había muerto en el derrumbe anterior y han conseguido llegar hasta el combate por suerte para los enanos a Kotrek y Félix aún les quedan fuerzas para enfrentarse a esta bestia y consiguen dañarla lo suficiente como para obligarla a retroceder hasta un acantilado y arrojarla a las profundidades mientras su jinete intenta desesperadamente activar la bomba de disformidad cosa que por cierto logra pero a centenares de metros bajo el abismo la lucha finalmente ha terminado los enanos aunque con grandes pérdidas han conseguido liquidar a los orcos y ahuyentar a los escabens pero el trabajo no ha acabado cuando finalmente logran salir a la superficie Kotrek y Félix se dirigen de nuevo a la posada donde conocieron a Agnar ahí se encuentran a Henrik y al posadero cargando sus mulas llenas de tesoros robados a los enanos y tratando de escapar pero no hay escapatoria posible de la ira de Kotrek que se encarga de ambos el relato finalmente termina con Thorgrin agradeciendo a los dos compañeros el trabajo que han hecho pero que eso no les dispensa de pagar los impuestos por haber entrado en la mina y que el tesoro que pretendían llevarse los traidores humanos debe quedarse ahí irritado con el rey Kotrek le lanza el tesoro a Thorgrin y se marchan del lugar dejándole el noble enano con la palabra en la boca Nieve Roja obra de Nathan Long en 2011 e incluido en el tercer volumen Omnibus en castellano este relato y el siguiente son correlativos y entre ambos de distintos autores se nos indican algunos lugares por donde han estado Kotrek y Félix se nos menciona que estuvieron buscando infructuosamente un monstruo denominado el susurrador de Hayesh que por su nombre podría ser de Arabia o Negecara que pasaron por la propia Negecara incluso por Kemri y luego volvieron al norte pasando por la ciudad muerta esta ciudad muerta no es otra que Murkain es otro de los nombres que se le otorgan a Murkain bueno luego cruzaron las montañas del fin del mundo por el paso de la muerte ubicado justo al norte de Karakochopikos y viajaron por las tierras oscuras combatiendo al servicio de Karak Azul durante un tiempo es decir venían del sur del suroeste llegaron a Negecara subieron hacia el norte luego cruzaron las montañas del fin del mundo y se fueron hacia el este hasta que llegaron a Truequecerdos un enclave comercial de la ruta de las especies que aparece por ejemplo en el mapa de los reinos ogros y más tarde al asentamiento denominado los centinelas ahí se pusieron al servicio de un comerciante llamado Zayed al-Mahrak como guardias de su caravana para acompañarle por la ruta de Marfil hasta Katay y finalmente al cabo de unos días se adentraron en las montañas de los lamentos en dirección Skabrand Skabrand es el nombre de una ciudad no el no el gran demonio de Korn que es Skarbrand se parece el nombre pero no es el mismo y es en esta etapa del viaje haciendo haciendo la la ruta del Marfil hasta llegar a mientras se dirigen hacia Skabrand mientras están subiendo por las laderas de las montañas cuando la caravana se ve sorprendida por una súbita avalancha varios hombres y carromatos son arrastrados hacia un precipicio y desaparecen y no solo eso sino que el camino principal queda cortado por fortuna para ellos los habitantes de un pueblo cercano les permiten pasar la noche ahí hasta que logren limpiar el paso que ha quedado como digo cubierto de nieve en ese pueblo además se encuentra un viejo sacerdote guerrero de Sigmar que trata de utilizar a los mercenarios de malas maneras para acabar con una bestia que está atacando al poblado se trata de un yeti pero no cuenta con la presencia de un tipo tan duro como Gotrek así que después de perseguir al monstruo hasta su cubil Gotrek y Félix se encargan tanto de él como del sacerdote que pretendía convertirse en el líder del poblado así que bueno en fin liberan a los pueblerinos de todos los peligros y simplemente reanudan la marcha cuando cuando logran limpiar el camino no hay mucha más historia Débora Parientes tres años más tarde en 2014 llegó otro relato de la mano de Jordan Ellinger autor que ya había escrito anteriormente The Reckoning y The Contest pero este relato lo tenemos en castellano en el primer volumen ómnibus como veis es un relato que ya está muy avanzado en el tiempo pero en los ómnibus no sé por qué no sé qué orden están siguiendo pero lo han puesto en el primer volumen que no tiene ningún sentido pero bueno en fin para eso estoy yo en este relato Ellinger recoge el testigo de Nathan Long y la pareja de protagonistas siguen su recorrido por las montañas de los lamentos escoltando la caravana de Zayed al-Mahrak después de pasar por Skabrand siguen dirigiéndose hacia el este hacia Catay en esta parte de la travesía han incorporado a nuevos escoltas para sustituir a los caídos en la novela anterior entre ellos a ogros y Kislevitas durante uno de los descansos nocturnos durante el viaje el jefe de los ogros mercenarios un tal Bork de Bora Parientes tiene un pequeño encontronazo con precisamente dos mujeres Kislevitas que forman parte de la escolta y que en ese momento se estaban peleando entre ellas dos Gotrek y Félix interceden para evitar que el ogro acabe con ellas y el ogro se retira sin más consecuencias más tarde una de las hermanas se acerca a Félix que está sentado junto al fuego y le agradece su ayuda resulta que su hermana Talia se dio un fuerte golpe en la cabeza hace años y padece algún tipo de enfermedad mental que los médicos de Kislev no han podido resolver el objetivo que tienen ahora es visitar a una secta en Katai que quizás puedan ayudarlas su nombre es Ania Nitikin y al oírlo Félix se queda perplejo pues se trata de una de las mayores escritoras del viejo mundo justo en ese momento Félix estaba tomando notas acerca de sus aventuras con Gotrek y Ania le pide echarle un vistazo para sorpresa de Félix Ania le dice que eso parece literatura barata y llena de exageraciones concretamente coge como ejemplo el tamaño del gigante de Albión y dice que tales dimensiones son imposibles bueno por supuesto a Félix eso le siente como un tiro y está a punto de discutir con ella cuando empiezan a oír ruidos ensordecedores ambos se ponen en guardia rápidamente justo cuando los ogros mercenarios contratados por Zayet deciden atacar al campamento rápidamente Gotrek se despierta y empieza una batalla campal en la que los guardias tratan sin mucho éxito de defenderse de los colosos guerreros incluso a Gotrek le cuesta acabar con ellos debido a los protegerivas que llevan hasta que Félix les ataca por detrás corta los cinturones que aguantan estas protecciones y así la pareja de Oreos consigue acabar con un par de ellos antes de que el resto se den por satisfechos y se marchen pero el campamento y la caravana ha terminado medio destrozada no sólo eso sino que han capturado a Talia la hermana de Ania Ania exige entonces a Zayet que mande algunos hombres a rescatarla pero éste no piensa arriesgarse a penetrar en territorio ogro y menos aún cuando ya ha perdido a la mitad de su mercancía en cambio por supuesto Gotrek se ofrece a ayudarla así que tan sólo ellos tres Gotrek Félix y Ania cogen algunas provisiones y abandonan la caravana para tratar de liberar a Talia mientras caminan por las montañas consiguen capturar a un noblar que los estaba espiando este noblar dice llamarse Repollo y le revela que Borg de por aparientes quiere casarse con Talia aunque algunos de los ogros no estén de acuerdo en aceptar a una humana entre ellos de todas formas se compromete a llevar al trío hasta el campamento ogro y una vez ahí descubren pues eso un campamento de tiendas enormes construidas con restos de hueso madera pieles de animales de todo tipo incluso humanas el hedor además es notable digámoslo así y en el centro se encuentra un gran foso de piedras hincadas a su alrededor Aniel les cuenta que aquello es la representación de su deidad las grandes fauces y que es ahí donde tienen lugar los desafíos y las luchas por el liderazgo de la tribu cuando por ejemplo cuando un ogro pretende destronar a su déspota entonces tiene lugar un combate singular en ese sitio y el vencedor acaba devorando se acaba comiendo a su enemigo alrededor de este foso va a oficiarse precisamente la ceremonia entre Vork y Talia y el matarifo de la tribu Rugetripas se llama Rugetripas está preparando este magno evento Talia se encuentra atada y vigilada por Noblars en la tienda del matarife y logra llegar hasta ahí y desatarla pero en su huida Repollo les delata y los ogros van a caer sobre ellos Gotrek le dice a Félix que huya que él se quedará para detener a tantos ogros como pueda aunque detener a toda una tribu ogra en carrera estaría imposible incluso para Gotrek pero entonces a Félix le ocurre una idea haciendo acopio de todo su coraje ante la embestida que se les viene encima grita a pleno pulmón Gotrek Gurnison desafía a Borg de Boraparientes al oírlo los ogros detienen su carrera mientras Borg se abre paso entre ellos hasta llegar frente a Gotrek y Félix su estatura sobrepasa los tres metros y su peso debe ser como diez veces el de Gotrek pero ante el desafío lanzado por Félix Borg anuncia que Gotrek no puede desafiarle porque no tiene nada de un ogro a lo que Félix rápido y listo coge un trozo de carne del suelo que había caído del delantal de Rujetripas y se le da de comer a Gotrek al darle un mordisco y descubrir su sabor horrible Félix anuncia este era el dedo de un ogro ahora Gotrek ya tiene algo de ogro en su interior y los ogros como no dan por bueno este razonamiento por supuesto así que se prepara todo para el combate singular entre Borg y Gotrek justo antes de empezar Gotrek agradece a Félix su idea morir luchando contra un despota ogro es una muerte digna de un matador luego ambos contendientes saltan al foso desarmados algo que a Gotrek le cuesta un poco y empieza la lucha a muerte el matarefe Rujetripas oficia el combate mientras toda la tribu observa desde lo alto y Félix y Ania observan de cerca mientras Talia permanece atada en la pata de la mesa de Rujetripas la envergadura es tremendamente desigual pero Gotrek a diferencia de su enemigo está acostumbrado a ello Borg en cambio carga contra Gotrek de la manera que lo haría contra un ogro el matador asesta golpes en las rodillas del ogro y logra tumbarle pero luego este logra agarrarle por el brazo lo empuja al suelo y empieza a martillearlo con los puños se produce un combate descomunal y ambos contendientes están sangrando y magullados finalmente Gotrek logra terminar con la vida de Borg quitándole una piedra que éste había arrancado del perímetro y aplastándole con ella su cráneo todo el jolgorio y el griterío de minutos antes cesa de pronto y un silencio pesado cae como una losa sobre el campamento Gotrek sale del foso exhausto y exige que se le devuelva su hacha pero Rujetripas no está dispuesto a dar el brazo a torcer y le dice has ganado el combate eres el nuevo déspota de la tribu ahora tienes que comerte a Borg claro es que esa es la tradición dado que es nutricional y físicamente imposible Félix se dirige al resto de los ogros congregados y grita el nuevo déspota anuncia que quien se coma más parte de Borg será el nuevo déspota y tras unos instantes de vacilación pues bueno los ogros no son famosos por su astucia algunos ogros saltan al foso y empiezan a luchar entre ellos para llegar cuanto antes al cadáver de Borg Rujetripas intenta frenarlos consciente de la jugarreta pero ya es demasiado tarde impotente se gira hacia los héroes y les ordena que se vayan de ahí y que dejen de tocar las narices algo que todos ellos hacen y bien deprisa una vez fuera de peligro y de retorno a la caravana de Zayet Félix ha estado reflexionando sobre su destino y sobre sus cualidades como escritor después de que Ania le dijera todos esos comentarios y le pide le pide a Ania que sea ella quien ponga por escrito la vida y la muerte de Gotrek a partir de entonces pero Ania se disculpa dice que no quería criticar su prosa sino el contenido exagerado de ésta pero que ahora que ha visto de lo que Gotrek es capaz cree verosímil todo lo que hay en esas notas además le dice a Félix que Gotrek no podría encontrar a mejor cronista que él y que la suya es una vida plena llena de emociones que vale la pena vivir Félix agradecido se ruboriza y se percata de ese nuevo punto de vista acerca de su propia vida y aquí termina este relato Un barril de Winters esta vez este último relato también de Josh Reynolds del año 2012 incluido en el segundo volumen omnibus en castellano tiene como protagonista no a Gotrek y a Félix sino al bueno de Snorri muerde narices recordemos que a Snorri lo dejamos junto a Max saliendo de o más bien en Silvania ¿no? bien pues según este pequeño relato han pasado tres años desde que se separó de Gotrek y Félix y Snorri los ha estado buscando por todas partes primero con la ayuda de Max luego él solo pero sin resultado ahora se encuentra junto a un grupo de caballeros imperiales de la orden del Oso Negro en busca de la refinería de cerveza Winters ubicada en las montañas negras esta refinería fue atacada el año anterior por los orcos supervivientes de la famosa tercera batalla del paso del fuego negro donde murió el conde elector de Aberland Marius Leidorf por tanto en teoría nos encontramos en el año 2521 pero entonces no serían tres sino 20 años los que Snorri ha estado buscando sus amigos dado que el ataque a Nul por las tropas de Skaben de Zangwall se libró en el año 2499 tal y como indica su libro de ejército por lo tanto los siguientes libros de la saga hasta Matagigantes deberían ubicarse alrededor del año 2500 2502 2503 lo cual concuerda perfectamente con la fecha Antequem con que Félix firma sus memorias que es la de 2505 así que como digo no han pasado tres sino 20 años desde la separación de los compañeros hasta la batalla del paso del fuego negro pero bueno dado que el contenido de esta historia no afecta a los relatos anteriores o posteriores y además da igual ubicarla 3 15 o 20 años más tarde es un error sin más consecuencias la cosa la cosa es que el gran maestre de la orden del oso negro un tal Caspian Rodor murió también en esa batalla del paso del fuego negro y como era muy amigo del cervecero enano Olgeb Winters en lugar de enterrarlo llevaron a cabo una cuidadosa ceremonia según la cual o a través de la cual el cuerpo muerto del cadáver vaya del gran maestre fue introducido en una barrica de Winters 16 el caso es que al poco tiempo la cervecería fue atacada por los supervivientes orcos de aquella batalla dando muerte a todos los enanos menos al hijo del cervecero Grudi Winters que sobrevivió y se convirtió en matador para vengar a los suyos ahora los caballeros supervivientes de la orden del oso negro quieren recuperar la barrica sarcófago de su gran maestre de las manos de los orcos y Grudi quiere vengar a su padre y a sus amigos Snorri las acompaña porque se había topado con los miembros de la orden en Aberheim y le pareció una buena forma de morir luchando para recuperar una destilería enana en esta aventura por las montañas negras luchan contra trolls jinetes de lobo goblin goblins nocturnos y orcos comunes hasta llegar a la cervecería ahí se percantan de que los orcos están trasladando todas las barricas a través de un río subterráneo que transcurre bajo el edificio todos los barriles gracias a un prototipo de lancha super rápida que el mismísimo Malakai Macaisson regaló al padre de Grudi logran dar alcance a los ogros ahí perdón digo logran dar alcance a los orcos y exterminarlos Grudi muere luchando precisamente contra el caudillo orco mientras Snorri peleaba contra un troll de río y los caballeros imperiales hacían lo propio con el resto de pieles verdes finalmente ganan la batalla y recuperan el cuerpo embazurnado de cerveza de su antiguo maestro hay un par de y aquí termina el relato pero hay un par de anécdotas interesantes y es que nos cuentan que Snorri tiene recuerdos borrosos acerca de una mujer y de un niño enanos muertos y que de alguna forma esto está relacionado con su juramento de matador Ray Knowles nos dice también que la vergüenza de Snorri era tan grande que se clavó tres clavos en lugar de dejarse la típica cresta para anclar sus recuerdos en la cabeza bueno al parecer la idea no surtió el efecto deseado la segunda anécdota nos la cuenta el mismo Snorri y es que según él Godric Gurnison era un enano tan ceñudo que una vez frunció tanto el ceño que le saltó un ojo uno de los caballeros imperiales le dice que ha leído algunos relatos de Félix y Igar donde se cuenta que Godric perdió el ojo luchando contra una de gorda de goblins no frunciendo el ceño y como sabemos eso ocurrió en el primer libro de la saga Snorri responde que tal vez sea cierto porque en aquella primera ocasión frunciendo el ceño Godric se volvió a colocar el ojo en su sitio en fin ahí queda ahí queda la anécdota desde luego si alguien fuera capaz de algo así sin duda este sería Godric Gournison o el propio Snorri y hasta aquí las aventuras relatadas de Godric y Félix durante estos 20 años que median entre las novelas Mata gigantes y Mata orcos en el siguiente podcast que dediquemos a esta pareja recogeremos el testigo y empezaremos a resumir y analizar los tres siguientes libros que son los de Nathan Long Mata orcos mata hombres y mata elfos pero antes de terminar y siguiendo con nuestro estilo haremos un pequeño análisis de todo lo que hemos contado en este programa bueno si habéis aguantado hasta aquí este tostón de podcast es que sois unos verdaderos seguidores de Godric y Félix madre mía que de aventuras relatos y hazañas de todo tipo ciertamente algunas más interesantes que otras y unas pocas de ellas nos aportan algo de información realmente interesante sobre estos dos personajes aún quedan como os decía al inicio tres o cuatro relatos para analizar dentro de la saga pero como os decía lo contaremos cuando llegue su momento en el eje cronológico y quizá alguno de vosotros haya echado de menos otro más un relato obra de de Clint Werner llamado Robamentes que de hecho creo que si no recuerdo mal está en uno de los ómnibus pero es que en realidad ese relato no afecta a Godric y Félix de ninguna forma simplemente el vidente Chris Zankwell los está buscando y cree haberlos encontrado hasta que se da cuenta de que de que no de que se trata de otros individuos sobre Félix hemos descubierto en estos relatos cómo terminó enfrentándose en duelo a su compañero de universidad y compañero también de protestas antiimperialistas un duelo fomentado desde las sombras por una vampira y empujado definitivamente por una chica y un insulto familiar y que Félix ganó ese duelo casi de milagro sabemos también que Félix tuvo una aventura con ese con ese mago amatista y con ese con ese liche Skaecis en en las montañas desoladas durante durante el tiempo entre el duelo contra el contra su compañero de la universidad pero antes de volver a Aldor que sería cuando conociera a a Gotrek por lo que respecta al oscuro pasado de Gotrek Jordan Ellinger nos arroja algo más de información en The Reckoning contando como después de lo que fuera que pasara con su familia capturó a un elfo oscuro y esto le dijo que el rey de Barakbar tenía algo que ver con el asunto así que se fue a por él aquí por fin entendemos por qué Gotrek mató a un rey enano cosa que ya sabíamos después de leer el libro Matabestias y cuál era este rey y lo conectamos con lo que sabíamos hasta ahora a través de las novelas de William King por otro lado a través de Ben McCallum en su novela Profecía sabemos que Gotrek era un señor de clan entendemos que de un clan menor y que efectivamente mató a su rey así pues podemos deducir que el matador era oriundo tanto el matador como su clan eran oriundos de la región de Barakbar y que eran dependientes del rey de Barakbar por último añadir también que Gotrek y Felix tienen una breve aparición en el relato el halcón de guerra de la saga de la vampira Genevieve en este uno de los tipos más duros del viejo mundo Harald Clydeins está tratando de encontrar al asesino en serie conocido como halcón de guerra y le llega un rumor de que Gotrek luchó junto al padre del asesino formando parte de la hueste llamada los vencedores de Bastarien y necesita información necesita saber el nombre real del halcón de guerra así que va a buscar a Gotrek y encuentra a Gotrek y a Felix en la misma ciudad en Aldorf sentados en una de las peores tabernas de la ciudad tras un breve encuentro Gotrek y Harald se reconocen el uno al otro como hechos de la misma pasta cortados por el mismo patrón y el matador accede a darle el nombre que necesita por último y ya para terminar hay una última información y es que creo que lo comenté en el podcast acerca de Brunel cazador de recompensas pero no estoy seguro si llegué a mencionarlo o no en cualquier caso cuando contacté con su autor Clint Berner me contó que tenía pensado hacer un crossover y meter en una novela a Brunel junto a Gotrek y Félix ambos habrían sido capturados por otro personaje de otra trilogía Macías Zulman que es un cazador de brujas que es un personaje de hecho creado por el mismo Clint Berner y este cazador de brujas habría conseguido capturar tanto a Gotrek y Félix como a Bruner entonces se habrían conocido y ambos habrían logrado logrado salir de la cárcel muy bien y ahora sí aquí termino este notablemente largo podcast muchas gracias por haberme escuchado espero que hayáis disfrutado y nos le y nos y nos escuchamos en el siguiente episodio 8 10 1 것 2 3 Gracias por ver el video.